Montenegro juega cuando Pizano lo hace jugar, esa es la realidad de Montenegro. ¡Gol! 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 ¡Gol Marcelo Vidal con ella pegaba el gol de Marcelo Vidal, independiente se hace fuerte en Paraná, independiente 1, a torato 0, Marcelo Vidal me dice. Bueno, ¿qué dijo el gol? Preséntelo. Bueno, muy buenas noches, sí, estuvimos ayer en Paraná, el relato tiene que ver con la transmisión de Rojo de Pasión de Martín Roldán, bueno, fui designado por Martín para relatar y bueno, ahí gritábamos el gol de independiente ayer, que le terminó dando la victoria, me decía, vos sabés cómo se escucharon, si alguno estuvo en Paraná, de los hinchas y los docentes que están en el otro lado, si alguno estuvo en Paraná, que llame por favor, estuvo en la cancha, los bambins neutrales, que decían ser neutrales, ¿los qué gritaban? ¿los qué gritaban esos hinchas? Es más, después de Felipe dijo que, era la primera vez, digamos, que en el campeonato fueron como los hinchas visitantes y que se sintió mucho el apoyo de la gente, fue terrible. Bueno, buenas noches a todos, estamos más que satisfechos, la cosecha de independiente ha sido 6 puntos esta semana y se corona, se corona con el empate de Crucero del Norte con Independiente Rivadavia de Mendoza, que acaba de terminar, Independiente queda en zona de ascenso, lo que para muchos, para muchos, era una utopía cuando Independiente marchaba a 14 puntos de Banfield, no hace mucho tiempo, y previo a la llegada de Omar de Felipe, usted se acuerda que yo le dije que tenía que venir de Felipe y le dije siempre que Independiente finalmente iba a terminar ascendiendo. Debo ser un optimista consuetudinario, si usted quiere, o un salame a perpetuidad, pero bueno, se van dando las cosas y a medida que va pasando el tiempo, los resultados y el trabajo de Omar de Felipe me van dando la razón, y como una persona seria, trabajadora, honesta, honrada, está colocando a Independiente casi en ciernes a volver a la primera división cuando ha terminado un año, y es cierto que todavía resta toda la segunda rueda, pero todos auguramos y esperamos que el trabajo ya de Omar desde la cuna directamente, para llamarlo de una forma, porque va a poder en la posibilidad de hacerla pretemporada con todo el plantel, cosa que en esta ocasión se le escapó, hace que Independiente tenga la chance concreta, seria, de frente y de cara a esta nueva oportunidad que se presenta de volver a la primera división. No hay duda de que todos y cada uno de nosotros estamos satisfechos con el trabajo de Felipe, que nos gustaría que juegue así, que nos gustaría que juegue allá, que ataque con un win más, con un win menos, con un delantero más, un delantero menos, bueno, en este momento no importa tanto, lo único que interesa es el trabajo que hace de Felipe, y la necesidad que tenemos todos los hechos de Independiente, que de una u otra forma se vayan dando los resultados que nos coloquen de nuevo en la Premier League de la República Argentina. Eduardo González, buenas noches, ¿cómo te va, Eduardo? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches, audiencia, compañeros de trabajo, o de tareas, por mejor decirlo, tengan todos muy buenas noches. Está Bevilacqua, que está tratando de hacer una nota, está tratando de conseguir la nota que teníamos prevista, está Manuel, estoy yo, y estás vos, Eduardo. Del otro lado, Alejandra y Leticia, y Juan Pablo con el teléfono. Un beso también para Alejandro y Leticia, y avisarles la ausencia de, por razones de salud y esperando que se mejore, de don Alfredo López. Bueno, no sé, no tuve ocasión de... Bueno, yo te diría que por ahora te guardes, y esperes porque voy a hacer una presentación, Eduardo, y voy a presentar al hombre que yo creo que habría que entregarle la llave de Club Atlético Independiente, el hombre que puso orden, en que puso, como decía Menotti, la cama en el dormitorio, la heladera, en la cocina, y el inodoro, finalmente, en el baño de servicio. Omar El Felipe, buenas noches. Esto es Independiente de América. Hola, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Encantadísimo, Omar. Para mí es un gran orgullo que estés del otro lado del micrófono, porque hemos hecho mucha fuerza para que vengas a Independiente primero, porque yo soy, lo que creo, por lo menos que sos uno de los mejores técnicos de la República Argentina, y los resultados van dando la razón. Bueno, gracias. Ojalá, ojalá sigamos así. Sabemos que esto es un trabajo del día a día, de convencer a los chicos. Y bueno, una alegría, por el esfuerzo y por lo que han entregado estos chicos. No ha sido fácil todo lo que se ha vivido este año, y que hoy terminemos en un puesto de ascenso, está bueno. Es una locura, tenemos los pies sobre la tierra, y sabemos que esto sigue todo bien. Me recuerda mucho al equipo Alboca de Falcioni, al que ganó el campeonato invicto, salvando la distancia, la categoría, los jugadores y todo, pero cómo se da primero la parte defensiva, el control de la pelota, y va a buscar cuándo puede, o tratando de evitar de ser lastimado. Realmente me llama muchísimo la atención la similitud que hay entre los dos equipos. Sí, es lo que tratamos de trabajar y hablar con los jugadores, hacerles entender que tenemos que ser los protagonistas a través de tener la pelota, no de pararnos atrás y darle la pelota al rival. Siempre hablamos y le decimos lo mismo. Tenemos que enojarnos cuando el rival tiene la pelota, la pelota tiene que ser nuestra, y a partir de ahí creo que hay jugadores que saben qué hacer con ella, ¿no? Así que ojalá podamos seguir potenciando esto. Vos sabés que tengo del otro lado a Eduardo González, que hace 44 años que hace las cosas de Independiente, este es el programa más antiguo de Independiente. Tiene 44 años interrumpidos en el área. Eduardo, te presento a Omar de Felipe. Hola Omar, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Eduardo, mucho gusto, ¿cómo están? Un gusto, un gusto. Bueno, un poquito más tranquilo quizás. No muy contento porque todavía sigo esperando que aparezca todavía un poco más de fútbol en Independiente, pero contento por esto que está viviendo. Y yo le voy a ser sincero, Omar, mire, yo nunca he sido, aún siendo joven, ahora que ya soy veterano, como viejos, no he sido a Dulón nunca ni de jugadores, ni directores técnicos, ni dirigentes. Pero tengo que felicitarle y agradecerle por algo muy especial. Usted no es versero a la hora de declarar. Y eso para mí es demasiado importante en este mundo que nos toca vivir, Omar. Bueno, primero le agradezco. Segundo, sí, por ahí es una forma rara que tengo, que a veces cae bien, a veces cae mal. A mí, como se lo dije a los chicos desde el primer día que llegué, no ando con vueltas, me gusta decirles la verdad. Me gusta que el jugador mejore. Creo que es la única forma de que tengamos autocrítica. Y ellos saben, como se lo he dicho al primer día, el que más se va a equivocar en este club va a ser yo, porque tengo que tomar decisiones y a veces me equivoco. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en este fútbol moderno que siempre los directores técnicos se agarran de cualquier excusa, le echan la culpa al referí, le echan la culpa al público, al estado del campo de juego, a la pelota. Siempre hay una excusa para justificar las malas actuaciones. Y usted fue muy clarito cuando llegó. Yo no vine a hacer ningún milagro, vine a trabajar. Y me imagino, yo quisiera que nos cuente un poquito la audiencia el trabajo fecundo que tuvo que hacer para levantar el nivel de este plantel, porque casi con los mismos jugadores usted ha sacado una cantidad de puntos increíbles. Entonces me gustaría que usted nos cuente, en este momento difícil del fútbol independiente, ¿cómo logró cambiarle la mentalidad a estos jugadores y que por momento haya pasajes de fútbol? Salvo que cuando no tocan la pelota ni Montenegro ni Pizano, evidente el fútbol está un poquito ausente, ¿no? Pero esto de haber entrado ya en la fase final de esta última fecha, pareciendo que no sé cómo estará en este momento crucero, pero... Pero empató, terminó. Ah, quiere decir que ya estamos dentro de los tres. Me gustaría que nos cuente un poquitito el trabajo fecundo y qué tuvo que hacer con estos jugadores para cambiarle la mentalidad, Omar. Bueno, lo fundamental fue saber el momento que estaban viviendo, la convicción con la que el cuerpo técnico empezó a trabajar. Nosotros imaginábamos y sabíamos desde afuera cómo estaba independiente, obviamente que cuando uno está adentro empieza a ver otra realidad, era un poco más difícil, pero para nosotros hay buenos jugadores, sí, hay muy buenos jugadores, y bueno, cuando te toca pasar por los momentos que han pasado estos chicos y los resultados cuando te toca defender no son los esperados, anímicamente es muy difícil de sostener. Tratamos de atacar todos los puntos que teníamos que atacar, desde lo organizativo, lo psicológico y desde el funcionamiento del equipo. Creo que, no sé, nosotros entramos siendo casi avasallantes al club, no entramos sin ninguna duda, no permitimos que nadie tenga duda y que el único secreto era el trabajo del día a día. Por eso uno agradece a estos jugadores, porque hemos exigido y ellos, la verdad, que han estado a la altura y todavía pretendemos que den mucho más y creemos que lo pueden dar. Vos sabés que González y yo te vimos jugar, ¿no? Yo tengo tu edad, Omar. Bueno, soy joven entonces. Es una criatura somos. Y la mejoría que le dio este chico Vivala a Independiente es extraordinaria y justo juega en tu puesto. ¿Lo aconsejás mucho vos? A ver, que estamos trabajando en fútbol y le pedimos al jugador que haga lo que tiene que hacer. Y le pedimos cosas muy simples y si empezamos a hacer las cosas simples y todos nos comprometemos con el equipo, seguramente vamos a ir armando buenos equipos. Yo creo que este equipo tiene cosas interesantes, tiene jugadores interesantes que si le dan lo que le tienen que dar al grupo y al equipo, el equipo va a funcionar y como decía ahí el compañero, cada día podemos ver un poco más de fútbol. Yo no pretendo que el equipo lo manejen ni Montenegro ni Pizano solo. Son once que tienen que colaborar y jugar todos y cumplir funciones. Y cuando no las tenemos, todos tienen que trabajar para la recuperación. Lo de Vidal, nosotros los vemos a todos, vemos a todos los chicos, tenemos muchos chicos que están ahí, muchos jugadores grandes y siempre hemos tenido una frase que la llevamos a la práctica. El buen jugador no lo puede parar nadie. Nadie va adentro, tarde o temprano va adentro y hoy el chico está haciendo bien las cosas. Pero no queremos que se nos distraiga y que siga creciendo. Esto es muy claro y estamos muy encima de él en ese aspecto. Pero vos sabés que nosotros vemos y lo charlamos con Bevilacqua, con otros muchachos que hacen cosas de Independiente, situaciones con jugadores que estaban jugados. Yo te digo, cuando vos llegaste, Bajés estaba jugado y hoy es todos los partidos de los mejores jugadores de Independiente. Me parece que de los últimos 4 o 5, creo que si no está entre las 2 o 3 mejores figuras todos los partidos, me equivoco. ¿Qué es lo que hace de Felipe? Porque realmente, si el chico viene jugando mal y desde hace muchos años y ahora de repente empieza a tener una serie increíble, porque es tan importante cuando ataca como cuando defiende, algo estás haciendo desde el punto de vista anímico de este chico. Sí, pasa con varios, porque la avispa también está bien. Ahora empezó Cristian, ahora empezó Claudio Morel también, son jugadores importantes, hay que ponerlos bien. Nosotros trabajamos, exigimos y tratamos de darle confianza también. No entramos en la locura de cuando las cosas no salen, empezar en los manotazos, porque si no generas una desconfianza muy grande. Tratamos de mantener la tranquilidad cuando nos toca ir mal y tratar de mantener los pies muy sobre la tierra cuando nos toca ir bien. Hablábamos con ellos, todavía nos falta conocernos, todavía con muchos chicos nos falta conocernos, nos faltan horas de charlar, de hablar, de trabajar. Por eso nos fuimos cerrando el año bien, pero tenemos una discusión muy grande con lo que viene. Lo de Gaby, la verdad, me puso muy contento porque el hombre que yo es, y esto es lo que necesitamos, que estos chicos crean en ello porque las condiciones las tienen y bueno, a veces hay que entender los momentos de los jugadores y si podemos convencerlos de que hoy te toca estar bien, estás adentro, cuando estés mal, te va a tocar salir, pero te necesitamos que te pongas bien porque tenés que volver cuando vos lográs esa competencia. Y creo que el jugador ve la transparencia de que cuando anda bien, va adentro, todos empiezan a carrilar, el funcionamiento del equipo y los resultados en que se nos parecen. Omar, recién decías y hablabas de la cantidad de jugadores que han dado confianza, la rotación también en el banco constantemente y en algún momento vos dijiste que esa rotación tenía que ver con que también todos se sientan parte del plantel y nadie se sienta excluido. Y yo te quiero preguntar particularmente, porque también le preguntan muchas veces muchos hinchas por Twitter, bueno, que llaman, el tema de Adrián Fernández, que bien vos lo pusiste de titular en el primer partido y después es como que no ha tenido tantas chances ni siquiera de ir al banco. ¿Tiene que ver con la cuestión futbolística o por qué? No, no, es absolutamente futbolística. Nosotros lo fuimos viendo, fuimos viendo jugadores y no tiene, no, al contrario, Adrián creo que es un chico que va a ir creciendo, que lo necesitamos, que los tenemos muy en cuenta, como hay muchos, ¿sí? Como hay muchos chicos que están ahí peleando. Hoy la categoría es muy dura, ¿sí? Es una categoría muy dura, hay que ir a ciertas canchas. Estamos esperando el tiempo en que él siga evolucionando y seguramente le va a tocar y ojalá que cuando entre le haga todos los goles que pueda, ¿sí? Hoy vimos a otros compañeros de él un poco mejor, nada más, pero no es que no lo tenemos en cuenta, ni pasó nada, como dicen por ahí, al contrario. Están todos los chicos y entrenamos con todos y le exigimos a todos que cada día mejoren porque cuando se les abra el lugar y le pase lo de vida, se va a quedar adentro del equipo. Esto no hay ninguna duda. De Felipe, me gustaría meterme con usted en un tema puntualmente futbolístico, el desarrollo del fútbol en sí mismo, que a mí siempre me tiene... A veces hablando con don Julio Brandona me dice que yo me quedé detenido en el tiempo, que el fútbol evolucionó. Pero yo tengo en cuenta que hay un problema que veo en Independiente que no sé si se podrá resolver o no, porque hoy el fútbol es otra cosa. Pero fíjese, ayer después que terminó Independiente vi un gatito a Las Leonas jugando al hockey contra Holanda. Y en el hockey, propiamente dicho, hay una jugada que se hace permanentemente, yo no lo sabía, lo veo ahora a partir de ver a estas chicas... El corner corto. No, no, no el corner corto, no. El juego en sí mismo. El juego en sí mismo. Que llegan al fondo hasta el empate ayer de Holanda, que lo alcancé a ver. La chica llega hasta el fondo, la que lo marca no alcanza. Tira el centro atrás y fue el gol de Holanda que le permitió después clasificar por penales. Me pregunto, Felipe, ¿por qué en este fútbol hoy en día que ahora no hay Wines, porque no hay Wines? Decía Panseri, escribió un libro de Dante Panseri, dirigentes honestos, decencia y Wines es lo que le hace falta al fútbol. ¿Por qué, aunque no haya Wines, no hay siempre un jugador del equipo que llegue al fondo para tirar el centro atrás? Son formas. Yo creo que hay gente que va por afuera, a veces no son Wines, o son delanteros que se tiran atrás y llegan en velocidad. Tiene que ver con el jugador ya. Esas son cosas que todos los técnicos trabajamos y después la resolución está dentro de la cancha del jugador. Sí, nosotros ayer Pizzino llegó cuatro veces casi por afuera y no pudo tirar el centro atrás, que le fueron las pelotas. Son situaciones que tienen que ver con los partidos. Yo creo que todos los técnicos cuando decimos atacar por afuera tiene que ver con esto. Y después está en la precisión, ¿no? Yo creo que los grandes jugadores y los grandes equipos hoy muestran eso. Me encantó ayer la entrada de Pizzino, Omar. Es cierto lo que dice usted. Pizzino intentó permanentemente y no lo logró, pero por lo menos hubo intención de hacerlo. Sí, sí, por eso. Y es un jugador ideal para hacer esto. O por ahí Matías Pizano, también cuando va por los costados, en uno contra uno, en Nene gana. Bueno, nos falta eso, ¿no? Tratar de redondear. Nosotros vemos los videos después del partido y vemos que hay muchas situaciones que ganamos por afuera y nos falta ese pase atrás para poder resolver la jugada en gol, ¿no? Claro, porque a mí, sinceramente le digo, todos somos directores técnicos, todos opinamos, yo no soy el dueño de la verdad, veo el fútbol de mi manera, pero a mí me pone muy mal, de muy mal humor, pero no independiente. Todos los equipos de fútbol, los marcadores de punta, tiran los centros desde tres cuartos de cancha que son fáciles de resolver para el arquero y los marcadores centrales contrarios. Yo no entiendo que los tiros, esos centros de tres cuartos... Bueno, quédese tranquilo porque en eso pienso muy igual. Me da una alegría. Es que Eduardo, ¿no? Porque no está yendo a la cancha. Eduardo tiene 70, es un hombre muy mayor. No, no, pero es algo que nosotros tratamos de trabajar, no queremos centros frontales, al contrario, necesitamos un pase frontal para que un delantero pueda aguantar y pueda iniciar una descarga para el volante y a partir de ahí tener juego. Pero un pase, no una pelota jugando contra dos centrales que hay en esta categoría, en la mayoría de los equipos, que miden 1.90 y se rompen la cabeza a cabezazos. Lo que buscamos es un pase y, bueno, a partir de la descarga, que el equipo se aganchó. Lo hemos hecho en muchos partidos mejor que otros y en otros se nos complicó. Ayer fue un partido donde sabíamos que este equipo de Paraná, Patronato, nos iba a chicar todos los espacios y, bueno, por momentos es difícil elaborar el juego, ¿no? Vos sabés, Eduardo, que Pizano, no te voy a decir que es un win-win-win de cuando nosotros éramos chicos, pero juega mucho por izquierda y por derecha. De hecho, hay un partido, ¿no?, que jugando por derecha tiró un centro desde la niña y vino el gol independiente. Lo tengo clarito, clarito. Evidentemente los win-win han fallecido, los empezó matando Bilardo. Yo les voy a contar chiquitita a una personal. Vos sabés bien que yo siempre fui win, pero fui win de profesión y cuando era joven yo me hice una tarjeta personal que decía Eduardo González, win izquierdo. Porque era... Omar, esto de ser win no era nada fácil en la época nuestra, ¿eh? No, no, no era fácil. Pero en todos los planteles que me toca amar siempre buscamos gente por afuera. Porque son los que rompen defensas, son tipos rápidos, son tipos gambeteadores. Lo estamos viendo a Martincito Benítez por ahí también, porque en el uno contra uno es bravo, Martín. Así que lo de Piscini cuando entra también es importante. Estamos buscando alternativas para poder utilizarlas cuando el equipo la necesite. Omar, este planter, este equipo, este equipo que jugó ayer o el anterior que más o menos se va repitiendo, ¿cuánto estima usted que está lejos de su techo? ¿Cuánto puede mejorar? No sé, no te podría poner un porcentaje, pero sé que hay muchos jugadores que tienen que mejorar mucho. Este equipo se armó a último momento, con muchos chicos que no han hecho pre-temporada, y la situación que se está viviendo en el club no era la ideal, ¿no? Esto uno lo sabe. Por eso somos repetitivos en tratar de llegar bien a la pre-temporada y que podamos laburar bien, porque creemos que tuvimos alguna ventaja todavía en los físicos, creemos que podemos dar muchísimo más todavía, ¿no? Y en el funcionamiento del equipo, creemos que estando tantas horas juntos y laburando en la cancha tenemos que dar un poco más. Por eso necesitábamos terminar cerca, y ahora hay que tratar de estar al 100% todos los partidos, ¿no? Al 130, como decimos nosotros. Omar, ¿ha charlado algo con los dirigentes preferentes al futuro de Hernán Fredes y de este delantero colombiano que tiene que volver? Canxedo. Estamos hablando, sí, lo de Hernán hay una posibilidad muy concreta de que casi ya se puede quedar. Él tiene que terminar la rehabilitación, está muy bien, está con muchas ganas, muchas ganas. sabemos lo que ha sufrido cuando nos tocó descender, le tocó descender a Independiente, y muchos de los chicos que están ahí que nosotros hablamos están con esa bronca de tener que volver a poner al club donde tiene que estar, que es en primera. Entonces necesitamos a esos jugadores, a la gente que quiera revancha, ¿sí? Eso es muy importante. Y lo de Canxedo, sabemos que tiene un contrato vigente hasta junio, veremos qué posibilidad tiene de volver o no. Es que el tema es que ocupa Plaza. El tema es que Canxedo ocupa Plaza, a Fredes no. Por eso, sí, sí, eso más o menos lo sabíamos, estamos atendiendo a ese tema, así que vamos a ver, vamos a ver la posibilidad de las incorporaciones que pueda haber. Omar, en cuanto al tema de las incorporaciones, yo soy muy optimista, yo a la gente de nuestra generación le tengo mucha fe, yo creo que vamos a ascender. Ya en Baiken, lo que se puede incorporar, a mí me da la sensación que tiene que ser de cara también a la primera división, a la A, ¿no es cierto? Cuestión que el material sirva también para cuando tengas que encarar la temporada a partir de julio. Sí, sí, obviamente que eso tendría que ser así. Seguramente si uno incorpora a alguien, hoy en día los contratos de los jugadores tienen un plazo no tan corto, nadie va a venir acá por seis meses. Esto está claro, que el que viene independiente si le toca ascender va a querer tener un contrato importante en cuanto a la extensión y nosotros también pensamos que es importante que ya el jugador que viene tiene que ser importante para que la estructura del club si nos toca ascender como todos pensamos ya quede solidificada, después no es tan fácil nosotros que nos ha tocado dirigir dos o tres años el ascenso y ascender no podés hacer locuras cuando te toca ascender tenés que mantener una base y potenciarla y no desarmarla porque es una locura que después te cuesta te cuesta pelear abajo todo el año en primera vez, ¿no? Omar, me llegó bueno, el comentario que uno a veces escucha o habla con alguien de que le pediste a los dirigentes que hagan un esfuerzo en retener a Marcelo Vidal ¿esto es así o no? Es lógico Sí, sí, sí los chicos los dirigentes están haciendo el esfuerzo están hablando por lo que tengo entendido con todos los chicos que se les vence el contrato dentro de seis meses han empezado a hablar y hoy, obviamente que hoy tiene mucha connotación lo de lo de Marcelo, ¿no? porque por ahí no le había tocado jugar y entró y bueno vemos cómo está rindiendo encima es un volante central que tiene gol en media distancia entonces, bueno ya hace rato que están hablando así que Es un volante antiguo Omar Sí, sí me gusta jugar con un volante antiguo Ay, pero ¿sabés qué gana teníamos de ver uno? Pero yo siempre a todo lado donde fui siempre ponemos uno antiguo Mirá vos qué bueno porque gente que pate de afuera no se ve Uno parado en el medio ahí que distribuya bien así que ojalá esto sabemos que no es fácil tampoco, ¿no? Las negociaciones son en lo económico así que ojalá que haya predisposición de la gente que maneja jugador y de los dirigentes sé que están hablando y bueno sé que están tratando de solucionar el tema no de Marcelo sino de varios jugadores que son del club como Velázquez creo que ahora Trejo también están tratando de que esos chicos jóvenes tengan la tranquilidad y que laburen para ganarse un lugar y ojalá les pueda pasar lo de Marcelo ¿no? Omar Buenas noches En estos meses que estuviste trabajando acá en el club ¿qué es para vos lo que el mayor tu mayor contribución al equipo ya sea respecto a la paciencia que no se desesperen el orden que tiene el equipo la presión que siempre pedís que presionen ahí arriba ¿qué fue lo que vos creés que te ayudó a dar este salto en el juego ¿no? Sí, no sé si que me cuesta mucho hablar también eso espero que lo empiecen a entender el cuerpo técnico en sí vive todo el día al palo siempre decimos lo mismo los profes el ayudante el entrenador arquero estamos pendientes de todos de todo lo que se mueva alrededor del equipo tenga que ver con jugadores dirigentes organización campo de juego la pintura de la cancha auxiliar las lonas las redes el estado del campo de juego el estacionamiento que no tiene los techos hay un montón de cosas en las que porque lo vivimos esto lo vivimos así nos cuesta no hacerlo así está claro en cuanto a lo estrictamente deportivo tenemos una idea muy clara de lo que queremos del equipo y desde el preparador físico hasta el ayudante del campo hasta el técnico hasta el entrenador de arquero estamos convencidos de la forma y es lo que desparramamos todos los días en cada entrenamiento cada vez que estamos juntos ¿no? o sea lo que tratamos de dar es tranquilidad pero pedimos pedimos mucha mucha concentración hacia lo que es el laburo en el día a día ¿sí? así que no sé yo creo que lo más importante es que siempre estamos juntos y tratamos de de hacer unidad de hacer unidad donde estamos el grupo es muy importante somos parte del grupo sabemos que cumplimos una función la que es de tomar decisiones y el respeto hacia el club y hacia el laburo no negociamos para nada Omar yo te quiero agradecer creo que no Eduardo no tenés nada más ¿no? sí, sí la pregunta que considero que es importante Eduardo para que me meta yo pero cortita porque Omar también amablemente no se dio le dije que era cortita muy cortita es más mire Felipe yo soy un tipo que hago preguntas y si no hay respuesta respeto o sea que la posibilidad de que no responda ¿no? si no no tiene por qué hacerlo quiero saber hasta qué punto puede interferir la delicada situación económica que vive el club en la relación con el plantel si esto influye para algo o si esto está totalmente controlado en este momento es un tema que está hablado que los dirigentes están haciendo un esfuerzo para que todos podamos estar tranquilos vemos la situación del fútbol también a mí obviamente que uno yo estoy viendo el problema que hay en el fútbol argentino que es por lo que nos tendríamos que empezar a preocupar no por Independiente por River por Racing por Colón por Quilmes hay muchos inconvenientes en muchos clubes y esto ya llama poderosamente la atención ¿no? es bueno que los dirigentes como Javier vienen a hablar con los jugadores ponen la cara así que uno lo que siempre hemos tratado nosotros como cuerpo técnico es tratar de estar entre medio de dirigentes y jugadores y buscar siempre una salida que tenga que ver con que todos estemos convencidos de lo que hay que hacer saber esperar saber exigir pero nunca desviarnos del objetivo para nosotros que lo más importante es la línea de cal para adentro así que Omar yo le agradezco señores empató defensa y justicia para los dos también quedamos a tres puntos muy bien Omar le agradezco mucho su gentileza espero poder tener el gusto de charlar con usted de fútbol en algún momento a través de un café personalmente como no cuando quiera cuando volvamos estamos a disposición Omar la más difícil de todas te voy a hacer vos sabés que a veces mi mujer me dice ¿por qué no tenemos otro chico? ¿por qué no tenemos otro chico? y yo le contesto me tiro por una velitada o me suicido primero ¿qué se siente ese padre de los 50 Omar? y se disfruta de otra manera a veces decís ¿por qué no? un poco antes pero si uno vino por algo es una alegría muy grande y a veces uno se pone mal porque bueno en esta vorágine que nos tiene metido el fútbol que vamos venimos y se parece como que no le brindas el tiempo necesario hoy estamos tratando de disfrutar con la familia por eso a veces le digo a los colegas vamos a cerrar toda esta semana porque ya me quiero dedicar a la familia si no nos van a matar y me lo has dicho a mí Omar que por eso te agradezco muchísimo esta nota que sé que con el esfuerzo que nos estás dando yo los atiendo trato de atender a todo el mundo a veces les pido que vayan al predio porque uno está más suelto con más tiempo con más tranquilidad por ahí uno en la casa dice poné la hora hoy no cocino mi mujer vienen de la rotigería y yo estoy hablando con ustedes y están mis hiendas con el se tuvo aquí con el nene abajo y bueno vaya a cambiar los pañales Felipe el camino lo cambiamos sin ningún problema un abrazo grandote Omar si no hablamos antes la mejor navidad y el mejor año el nene llegó con un ascenso bajo el brazo un abrazo grande igualmente para ustedes y para toda la gente independiente y lo necesitamos a todos a todos estar unidos no importa el partido que sean estemos unidos por la camiseta y después que logremos el ascenso cada uno haga lo que tenga que hacer pero necesitamos a toda la gente junta Omar de Felipe el técnico independiente un caballero un hombre de trabajo con lo poco y lo mucho que significa ser un hombre de laburo un laburante de estas cosas del fútbol gracias Omar de Felipe de verdad saludos para todos gracias querido gracias Chapo ayer relató hoy consiguió esta nota Bevilaco a los felicito realmente usted sabe que se lo digo escuchen ahora se felicita a la gente por hacer las cosas bien vale vale señor señor de Felipe solamente habló el independiente de América felicítenlo a usted también es una exclusiva gastón de Bevilaco en esta vida que yo sepa hacer las cosas bien es normal no pero usted puede hacer las cosas bien y no conseguir la nota González este es el secreto de la historia se acuerda cuando le coloqué a Hugo Moyano acá yo no pido que me felicite pero no había hablado en ninguna parte todavía sí en gente de derecho había hablado pero bueno digamos que de la misma banda realmente gracias Jorge gracias y yo sé que González también siempre para la gente González me lo dijo por privado la verdad que el pide se pasó no 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 en definitiva Jorge la nota que uno trata de buscar es para que lo disfrute la gente bueno usted usted si va va a despachar a la conloquil y después no sé si gastar le hablas con este hombre que te pedí después va a hablar un señor que va a hablar con usted pasaron el gol de la voz de en la voz de bastón Hernanegildo Ruperto Ricardo de Vilacua por hablar huevada del Rolfi casi se lo come el gol pero bueno no importa ¿qué dices del Rolfi? no yo no era yo el que lo decía si empezó usted como esta vista continuó se dieron cuenta no anduvo bien anoche Eduardo no pero escuchame pero está bien yo le decía lo que decía es algo que vos también coincidís conmigo Jorge que el Rolfi no es el jugador que quizás puede conducir no es marija exacto eso es lo que estaba diciendo yo es una segunda guitarra espectacular eso es lo que yo decía en este momento es la primera guitarra lamentablemente no hay otro y cuando el Rolfi no funciona cuando la pelota yo creo que ayer mandó la primera guitarra que es pisano ninguno de los dos participó del partido ¿cuándo? llamalo pisano de mi teléfono al no participar ninguno de los dos del partido no generó fútbol el partido fue lamentable lamentable sinceramente de fútbol ni hablemos es el común denominador de los partidos que vemos ahora a mí lo que me llaman Eduardo a mí me parece que el otro 0 a 0 independiente no te hablo del partido de defensa fue peor todavía ¿cuál fue el 0 a 0 anterior? que fue un desastre defensa no el anterior esa partida de San Juan sí con San Juan fue terrible hubo dos o tres partidos que también jugó muy mal pero a mí lo que me llama la atención realmente poderosamente la atención que realmente lo que transmite es la independiente ¿cómo pueden decir en el segundo tiempo cuando era un opio cuando realmente era aburrido? el partido está mejorando en acción y realmente es un partido agradable no, el partido fue espantoso espantoso no, si es verdad el Bambi y Prisle decían que el partido era si no calculo que lo cambian encima que vos estás mirando algo feo y ellos dicen que es feo y calculo que la gente cambia que se yo será por eso vos sabés que hace el estario mi amigo Daniel Cascioli que ve el fútbol como vos Eduardo y en privado porque charlamos mucho por afuera dice que se vuelve loco desde la línea de acá que es muy malo todo pero claro yo ve muchacho a ver cuando veo jugar a Messi no nos gusta todo veo abuelo nos gusta todo cuando no veo un fútbol no te gusta no disfrutás no busás yo si voy al cine y a la media hora o veinte minutos la película no me gusta me levanto y me voy y desgraciadamente este fútbol realmente yo sigo mal ayer estaba molesto molesto pero bueno convengamos que el golazo de Vidal por lo menos nos reconfortó a todos y nos pone en una posición envidiable pero yo ojo eh es mi opinión yo respeto la de ustedes que golazo Eduardo dejemos no de joder de otro planeta el gol yo no recuerdo un gol independiente desde ahí de Calderón vos te acordás de un gol independiente y con pelota parada desde ahí con pelota parada con pelota parada no el que más se le acerca al de Calderón a Boca si el que más se le acerca si claro pues con el pelota de movimiento y de un costado este de medio de acá pero 10 metros adelante si Gracián Gracián 10 metros adelante dice yo creo que este fue o sea Calderón fue en el campo contrario lo que pasa es que el de Calderón se lo hizo a Boca tenía un valor terrible y este de Vidal no este de Vidal pasa la historia Boca me puede dar dos minutos Eduardo que tengo que hacer la tanda porque estoy muy atrasado háganla y llámenme de vuelta por favor porque acá me estoy quedando sin batería independiente de Avellaneda el campeonato que bien te queda cero automotores concesionario peullo más de 70 años de claridad y transparencia cero automotores Belgrano Cabildo 1411 en Urquiza Triunvirato 3565 en Acasuso Santa Fe 1101 en Colegiales Álvarez Tomás 1266 y en Vicente López Libertador 1875 ahora Telequino con Requino sortea y premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos Telequino con Requino Tiner TV Tiner diluyentes removedores solventes alifáticos aromáticos y oxigenados alcoholes licoles y clorados José Zabal 845 Garín 03488 45800 08 tiner tv arroba ciudad punto com punto ar ¿Necesitas dinero? No busques más Especial jubilados y pensionados empleados públicos y privados personal de vialidad préstamos en el acto desde 200 hasta 2000 pesos lo esperamos en Corona Cooperativa de Crédito 4313 4656 Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama en algún momento de su vida cada año mueren 2000 mujeres por cáncer mamario en la provincia de Buenos Aires el 20% tiene menos de 35 años cuando hay que hacerse la mamografía una vez al año a partir de los 35 si se tiene familiares directos que lo hayan padecido la primera vez a los 35 años si no tiene antecedentes familiares de cáncer mamario después de los 40 una vez por año es un mensaje del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires Anca Lavadero Industrial Especialista en clínicas hospitales y empresas gastronómicas Lavadero Anca 45 minutos ropa informal para hombres y niños la podes encontrar en Avellaneda 3486 Twitter arroba minutos 45 www.45minutos.com.ar franquicias en todo el país ¿lo conoces a Champeta? Champeta alfajor bañado en chocolate con alma de dulce de leche ya está en tu kiosco pedilo es muy rico espacio publicitario que no te encierren cuando se trata de información ni uno ni otro ámbito financiero independencia periodística una nueva manera de escuchar la información más fresca del regreso limón y limonada de Estefano y Suchoviki junto a un gran equipo de profesionales tienen una jarra llena de noticias para vos limón y limonada lunes a viernes desde las 18 por Radio El Mundo AM1070 ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no, pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vas ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando yo de casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida fin de espacio publicitario seguinos en twitter arroba mundo AM1070 independiente de américa con eduardo gonzález en radio el mundo pasión por la información eduardo que te pareció la charla con de felipe que te pareció de felipe no está eduardo me dicen no está eduardo bueno vamos a buscarlo de nuevo a eduardo ricardo gonzález vamos a escuchar a dos oyentes dale buenas noches habla wilton bueno contento con los logros que hizo de felipe con este plantel que yo insisto un mal plantel armado por los canteros por segunda vez eso es la parte positiva lo negativo el presidente y la comisión directiva que tenemos en independiente porque no me cabe la menor duda que es un clon barato de julio comparada por fin se puede pasar la fiesta tranquilo mi teo de pilar chao doctor riso habla Oscar de Parque Chacabuco quería decir que me parece una barbaridad que todavía los dirigentes de independiente no se hayan sentado a negociar el nuevo contrato de Marcelo Vidal tengamos en cuenta que en junio queda libre y todavía no se han sentado a resolver ese tema como siempre el presidente independiente impresentable gracias muy bueno el programa y se va recalentando la interna lo que pasa que también las victorias de independiente van calmando calmando muchas cosas yo le decía Eduardo González que cuando había o cuando empezó el partido el partido me parece un subconsciente el programa lo decía lo de Felipe ha calmado la locura que se estaba por desatar o se estaba desatando el independiente iba poniendo paños fríos usted sabe que cuando se gana se disimula todo a pesar de eso hay problemas con el tema del balance hay problemas con el tema de las valuaciones de tierra que parece que están super valuadas que se yo le digo la verdad yo hoy no tengo muchas ganas de hablar de eso algo vamos a decir seguramente pero yo estoy muy contento le digo sabe que pasa que a veces es difícil decir a mi me gustaría que venga de Felipe y romper tanto como rompía yo y después si usted como es esto si no anda usted se me va a venir encima perdón que le pasa en 20 minutos saldría bueno ¿quién? Pizano en 20 minutos va a hablar Pizano con un independiente de América qué día decirle a ver que me llamen a González y decirle que adelante la nota que tiene para después la 23 si tenemos a Pizano después vamos a sacarlo que adelante la nota que teníamos prevista para usted sabe usted se acuerda vos te acordás querido amigo donde estabas hace un año seguramente si o seguramente no y si yo te pregunto donde estabas hace 29 años seguramente te acordás mañana 29 29 años que independiente batía en Tokio al Liverpool 1 a 0 con aquel equipo de Goyen Clausen Villaverde 3ero y Carlos Alberto Enrique el gringo Justi Marangoni Bocini Jorge Luis Burruchaga José Luis Percudani que a la postre fue quien hizo el gol y Alejandro Esteban Barberón si me apuraste de hoy del banco Moriconi Monzón la vieja Reynoso Merlini y Buffarini 5 iban al banco en esa época que emoción no no Buffarini no fue Jorge y quien fue fue Percudani en lugar de Buffarini fue Percudani en lugar de no Percudani jugó de titular Eduardo Reynoso estaba Berlini estaba a ver esperate Moriconi ah Roberto Zimmerman me comí a Zimmerman tenés razón no estaba Buffarini tenés razón no estaba Buffarini Gastón está buscando una nota que le quiero hacer a una persona en este momento y parece que vamos a tener en un rato a Pisano Eduardo señor buenas noches ¿está en línea? hola si buenas noches ¿qué tal? buenas noches Eduardo Eduardo González ¿sabés con quién estoy al aire? mirá si me mejoran el a ver si le mejoramos un poquito que adivine que adivine tenés que adivinar Eduardo señor ¿está en línea? si si todavía estoy en línea ¿usted es amigo de Eduardo González? si de hace muchos años ¿quién está en línea? la bomba es muy pero muy muy demasiado ¿quién me dijiste muchas veces que hace muchos años que no hablás y que iba a comer a tu casa en los 70? y en los 70 han venido muchos muchachos no pero hay uno que vos me decís que iba siempre a tu casa oh la pucha venía Bertoni seguido ¿qué es eso? un poquito más grande que Bertoni ¿de qué jugaba? a ver un marcador de punta será posible no me digas Juan Carlos Herba ¿no? no más atrás Eduardo más atrás que hable un poquito a ver si le conoce la voz a ver señor usted jugó la final de la Copa de la Copa Libertadores del 72 ¿no? de 72 la de 73 ay que voz conocida por Dios es un tocayo tuyo que increíble bueno pero usted se llama Eduardo Antonio no 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 Eduardo Antonio Romillo ¿te suena? no pastilla ay Dios mío no lo puedo creer ¿cómo te va? ¿qué decís? pero por Dios te dije que iba a llorar ay no pero perdoname Eduardo perdoname porque realmente no estoy yo te voy a perdonar yo te lo siento perdón no estoy pasando unos buenos días te soy sincero si realmente yo no sé si Eduardo se acordará pero vos sabés que nosotros en la Copa Libertadores teníamos una cábala casi siempre como yo era el último en salir y yo lo esperaba para saludarlo y desearle suerte y una vuelta que no lo pude hacer ese día se perdió no sé si te acordás Eduardo si como en esas épocas y todas las cábalas que teníamos porque las poníamos en práctica todo el tiempo no era que era una sola vez y dijo no todo el tiempo teníamos nuestras cábalas las llevábamos y las poníamos en práctica todos los partidos lo que pasa es que se perdió un poquito la relación con Eduardo aunque lo seguimos viendo muy esporádicamente porque él se fue a radicar a Mar del Plata ¿seguís en Mar del Plata Eduardo? si señor estoy en Mar del Plata ahora estuvimos comentando el libro del comiso con Juan Carlos Morales el otro día ah si 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 está muy bueno está muy lindo y aparte tuve el honor de que me dejara hacer el prólogo y realmente me sentí muy muy contento porque la verdad que uno que tengan en cuenta para ese tipo de cosas es realmente muy satisfactorio comiso ¿qué sintieron todos los viejos de otro día cuando entraban a la cancha? todos los abuelos hubo una sensación enorme porque cuando me llamaron de independiente para este agasajo me dijeron que podía ir con alguien entonces como tengo a mi hijo acá en Mar del Plata y él prácticamente no pudo o sea no vivió la etapa mía de fútbol que nació en el 78 entonces le dije vamos y vino y tenía una emoción más grande que la mía porque la mía era grandísima pero la de él me parece que era mucho mayor porque Eduardo vos sabés que yo recuerdo no me acuerdo el mes pero mi hijo también es del 68 no chico del comienzo del 78 78 me parecía raro ya no no 78 y cuando vio todo ese 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 agasajo el palco con el nombre mío con la figura mía realmente nos sentimos muy emocionados yo todavía sigo emocionado porque está bien que hayamos ganado todos esos títulos todos esos campeonatos pero realmente es importantísimo el hecho de que nos reconozcan de esa forma Eduardo cómo ha cambiado todo es increíble si uno cuenta yo a veces me privo de contar estas cosas que hemos vivido con ustedes cómo era el equipo cómo era el conjunto la amistad que había las reuniones yo he vivido con ustedes tantas cosas que realmente la gente no lo puede creer cómo ha cambiado todo ¿no? como me hoy me olvidé de preguntarle a Omar de Felipe si este tema de los twitter las páginas el celular el wifi y qué sé yo no realmente no conspira contra el jugador de fútbol de Felipe tiene twitter Eduardo sí hay una cosa muy importante que hay tanta diferencia entre una cosa y la otra que realmente cuesta poder descifrar a ver cuál es cuál porque en esas épocas prácticamente no existía o sea el teléfono era uno que al de línea y nada más y después o leías un periódico o veías algo en la tele pero hasta ahí no más no era tanta la información que se maneja hoy en día y con tanta con tanta tecnicismo entonces claro las cosas hoy se ve entera uno al ratito en cambio antes eran muy difíciles y bastante a nosotros cuando nos tocaba jugar entre equipos de Europa las informaciones que recibíamos eran muy pocas no había tanta como lo que pasa Eduardo que también la farándula ha entrado en el fútbol el fútbol se ha naturalizado y el periodismo ha contribuido mucho a eso en aquellas épocas que no había 70 programas deportivos por red y televisión y ahora parece que realmente es una industria esto del periodismo deportivo ¿no? si 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 es verdad en eso tenés razón porque hoy día el farandulismo llegó y bueno y vos ves las cosas que pasan entre jugadores y vedette de televisión y realmente decís pero ¿qué es esto? ¿no? cosas rarísimas pero bueno yo lo que sigo sosteniendo y lo que sigo manteniendo es que para poder tener ganar torneos o tener un buen equipo realmente la base está en que el técnico o quien esté al frente tenga la posibilidad de contar con buenos jugadores y con una plantilla donde también se dé oportunidad a esos jugadores de las inferiores del club Eduardo ¿qué estuviste haciendo todos estos años? me refiero al fútbol ¿no? o estuviste desligado completamente sí, sí del fútbol desligado porque como me vine con negocios a Cámara de Plata prácticamente no tuve el tiempo y la oportunidad para poder hacer algo con el fútbol me hubiera gustado me hubiera gustado porque cuando estuve en España hice el curso de entrenador y me hubiera gustado poder hacer algo pero realmente me fue bastante imposible ¿viste Barreto se dedicó a los negocios Comiso? y bueno está bien el fútbol no es para toda la vida si todos los que jugaron al fútbol fueran técnicos estaríamos listos habría más técnicos que habitar no, pero viste esto desmitifica un poco lo que se decía en aquellos años porque Comiso terminó dedicándose a los negocios escribiendo el prólogo del libro de Juan Carlos Morales vos lo escuchás se expresa como una persona realmente que sabe hablar muy bien como una persona normal no, normal no pero en aquellos tiempos se decía mucho que los jugadores no saben no, no, no no es el caso el tiempo evidentemente la tiene clara y se ha manejado muy bien es que estoy convencido o fui un convencido en aquella época de que yo tenía que dejar el fútbol y no que el fútbol me dejara porque si yo terminaba de esa manera realmente la cosa iba a estar muy mal porque llega un momento en que el jugador de fútbol gana tanto dinero todo junto que piensa que siempre va a ser así y no es así la carrera de jugador es muy corta a pesar de que puede jugar hasta los 35 o 36 pero las buenas temporadas las buenas épocas son pocas entonces hay tardas al máximo yo creo que todos los jugadores hoy día ganan muchísimo más dinero que nosotros en aquellas épocas y si lo saben invertir bien bueno después no van a estar inconvenientes bueno despedimos Eduardo ahora para ir a comer no sé pero si está acá porque estaba acá el otro día en la cancha estaba claro yo lamento muchísimo no haber podido estar me hubiera gustado lo tienen que operar del ciático Eduardo está guardado y los paños no vienen todos es algo más que el ciático pero no importa usted lo escuchaste lo que te gritó recuerdo con mucho cariño con mucha emoción para mí aquellos dos partidos no el primero acá en Avellaneda con el gol de Vélez y de Mendoza sino el partido en Santiago de Chile que me tocó pasear la Copa Libertadores en la Libusine en la Libusine de Allende pero la final el bueno allá en el Estadio Centenario Eduardo fue una cosa que me la voy a llevar a la torta porque no me podré olvidar nunca lo que fue ese partido donde debutó en la Copa Libertadores de Bochini porque debutó ese día en la Libertadores y ese triunfo de Independiente realmente a mí me marcó para toda la vida Eduardo yo lo que destaco es el movimiento que teníamos como equipo dentro y fuera de la cancha que gracias a eso se dieron todos los éxitos que tuvimos porque no había alguien diferente a otro éramos todos igual dentro de la cancha porque sabíamos que teníamos por delante una obligación la obligación para nosotros mismos y con la familia y con los hincha de decir bueno viejo acá dentro de la cancha somos once y tenemos que meter los once para adelante Eduardo vos sos de las inferiores de Independiente o llegaste de algún lado no, no las inferiores yo empecé en la moderna división de Independiente ¿y cuándo debutaste? el 69 contra River le ganamos 1 a 0 en la cancha Racing o sea que jugaste los dos campeonatos nacionales los dos metros del 70 y 71 correcto más las cuatro copas Libertadores más las tres Interamericana más la del 73 un montón de campeonatos ganaste sí yo a veces me sorprende porque acá está la Peña Roja y dos por tres voy a ver los partidos con ellos hacen comida y eso y todo el mundo me dice te agradecemos te agradecemos lo que hiciste yo pienso pucha tanto fue y sí realmente es así porque lo estoy notando y lo estoy viendo a través de lo que el otro día la invitación que tuvimos a la inauguración de palcos con nuestros nombres es algo que realmente increíble y buenísimo ¿no? porque dentro de todo uno también tiene su lugar decir de corazón y yo siempre digo lo mismo lo digo acá le digo en todos lados yo soy orgulloso de estar en la historia grande de un grande que nadie me lo va a quitar eso no tengas duda pero ¿sabes qué pasa? Eduardo yo tengo 50 vos sos más grande a medida que va pasando el tiempo cada vez somos menos los que los vimos jugar a ustedes ya tenés que tener por lo menos 47 años para haberlos visto a ustedes y sí sí no con 47 años no los pudiste sí lo viste Eduardo yo tengo 50 por eso te lo digo sí lo viste pero vos que ya tenías cuando los viste y 8, 9, 10 años a los 3, 4 años escucháme no lo que quiero decir es que la población es mucho más grande de los que tienen menos de esa edad que los que tienen más pero la emoción que yo subviví el otro día Eduardo te lo digo de corazón se me caían las lágrimas le saqué 450.000 fotos con el teléfono no se les ve la cara a ninguno pero yo estaba como un pibe cuando tenía 8, 9 años ustedes levantaban la copa intercontinental una emoción descomunal los padres le decían a los chicos ese es comiso ese es Maglioni aunque Maglioni la verdad que no lo conoce nadie cualquier cosa menos Maglioni parece pero bueno el que está bien es el chivo está siempre igual sí siempre pensado se sacó la capella y la demás viste después está bárbaro después si lo ves a Pipo Pipo es una cosa yo desde que lo veo siempre es mal no lo puedo creer pero este tipo que se mete en forma Pipo tiene como 80 ¿no Eduardo? no 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 se acerde si no tiene 80 tiene 77 78 y si Santoro tiene más de 70 ¿cómo no tiene que andar por ahí? sí Santoro debe tener 71 ¿cuánto? Santoro anda por los 71 Santoro tiene 71 seguro y Pipo anda por los 71 78 78 25 de abril de 1935 bueno vos aquí se sienten la cancha al lado mío entra en la tribuna corriendo yo un promotor preciso cuando llego a la cancha Ferreiro se lo cumplió en el 60 no 7 8 ¿te lo dije? ¿en serio? sí cumple 79 de abril encima mueran sí tienen todo el pelo viste no aparte vos le ves la figurita no es una persona de esa edad pero ni ahí ni loco no no pero personalmente tampoco el otro día también entró en la cancha a mí mismo que era el técnico de ese equipo no una cosa increíble increíble realmente a mí me está mejor que Xemeneu y te digo porque por el polaco lo tuvieron que operar de una cadera lo tienen que operar de la otra lo tienen que poner este para no me hablan de operaciones que estoy todo asustado no pero eso es de la cadera pero no Galván también tiene el mismo problema de la cadera y son todos de buen diente incluido González viste lo que pasa es que a veces uno no se con el tiempo dentro del entrenamiento y el esfuerzo que hace no se da cuenta que después el cuerpo te pasa factura sí señor sí señor el fútbol te pasa factura sí el fútbol te pasa factura hay muchos jugadores hay muchos jugadores que yo conozco que se han hecho que han tenido que hacer este implante de cadera de fuego y todo eso miralo a Batistuta Eduardo no puede caminar no puede caminar vos es que yo me encontré con un jugador de una época justamente de la época de usted que es Jorge Troncoso y Jorge tuvo prácticamente que alejarse del fútbol y vos les veías las dos piernas y eran dos mapas que tenía una cosa terrible es que es tanto el entrenamiento a full que se hace para estar mejor que bueno después las consecuencias pueden venir de otra forma ¿no? bueno son las 23 despedulo a Eduardo e invítalo para tu casa saludarte sabés el aprecio y la amistad que te manifiesto y te agradezco la amistad que me brindaste todo y esto es lo que me dieron todos ustedes en aquella época soy un tipo agradecido y muy feliz eso ese gusto y ese placer no me lo puede borrar nadie Eduardo si yo también me acuerdo muchísimo de la revista independiente me acuerdo mucho de tus bichitas en las entrenamientos en los asados que hacíamos con el pato debajo de la tribuna o sea épocas que por supuesto no van a volver pero que han hecho de que pasa Dios independiente sea uno de los más grandes de América y del mundo en ese momento Eduardo una sola pregunta final ¿te gusta Valles? al principio no me parecía un chico que lo único que se preocupaba era de tirar la pelota fuerte pero en los últimos tiempos he visto que ha cambiado muchísimo ha mejorado pero muchísimo muchísimo en la marca es muy disciplinado le cuesta todavía un poco más con la pelota es un golazo impresionante y si lo vimos lo vimos en la cancha y creo que independiente de Felipe encontró la defensa la mejor defensa que puede armar con los cuatro que están jugando Valles Tula Velázquez que también está en un muy buen nivel para mí y Morel me parece a mí que son los cuatro defensores que tiene para que tenga una buena defensa así en independiente no me cabe ninguna duda este 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 transfirió la camiseta este salió campeón este es uno de los mejores marcadores de punta de la historia de Independiente por lo menos de los últimos 50 años que es de la que yo hablo es amigo de Eduardo González jugó con el Pato Pastoreza jugó con Bocchini con Bertoni con Pavoni con Sayorato con Balbuena con con qué sé yo con Miguel Ángel López y Pancho Sá Eduardo Antonio comienza un abrazo grandote en serio y gracias a vos y a toda tu generación por existir porque hicieron la felicidad de un montón de pibes que entre los que yo me incluía y ustedes eran nuestros ídolos máximos eran nuestros soldaditos de plomo que nosotros teníamos pegados en la pared de verdad bueno te lo agradezco te has emocionado te lo digo emocionado de verdad bueno me alegro me alegro que realmente nos recuerden de esa forma porque como te dije en un momento eso indica que hicimos algo interesante para el club y por el club no te acuerdas lo que gritaba Muñoz cuando ustedes hacían un gol cuando Argentina no ganaba nada gol de Argentina gritaba Muñoz ah si 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 no decía gol de independiente decía gol argentino gol de Argentina es verdad es verdad te mando una te digo en el partido con la lluvia fue el único que se animó a venir a transmitir el partido me acuerdo perfectamente estaba él la fragata Libertad y Julio López con una cámara si nadie más Julio López la tiró se la tiró a la mierda la cámara cuando llegó el bocha se dibujó y salió a comprar la foto porque no es más de un abrazo Eduardo un placer enorme y ya nos veremos por ahí por Avellaneda cuando esté por cuando haya alguna fiesta en la peña les te pido por favor que me avisen yo lo único que espero Eduardo que alguien se ilumine y me dé pelota y junta a estos muchachos porque no van a tener otra chance 40 años de la hazaña de Roma amerita que los busquen a todos y armen una muy buena comida Eduardo Eduardo si vos sabes que yo he lamentado muchísimo la pérdida del turco vaino pero me gustaría que si hay alguna reunión que por favor me avisen si estoy bien de salud quiero ir a compartir con ustedes un grato momento de recuerdos sí yo voy a hablar con Beto que es quien está en este momento al frente de la organización de la peña y le voy a comunicar que cuando puedan que te avisen y si vos podés que haces una escapada bueno te dejo un abrazo grande a través de la distancia un saludo a tu señor muchas gracias un beso para todos vamos rojo todavía chao Eduardo Santoro Comiso López A y Pavoni Raimondo Galván y Bochini Valbuena Malvino Giachelo y Ricardo Daniel Bertone me vuelvo a parar el mejor equipo de la historia que yo he visto Eduardo que te pareció la nota te hice llorar te dije que te ibas a llorar yo estoy llorando del dolor que tengo no te hagas el dolorido te emocionaste te conocemos Gonzales gran persona gran persona Eduardo gran persona y tenemos más mirá cual tiene toda una serie que te va que no se identificaron si no tenemos que identificar usted está en AM 1070 Radio El Mundo todas las voces ya está ahí te lo hace falta Eduardo listo ya no se identificamos tiene un ocultor nuevo en la radio que te pareció la nota de Felipe Eduardo que te pareció las declaraciones de Felipe como te cayó es un tipo muy sensato muy correcto no lo podrido lo inventa no por excusas no le escuché ninguna excusa ninguna excusa esto es la es la realidad tengo la verdad que estoy muy contento con este técnico más allá de cómo juega el equipo de que me guste cómo juega o no juega si hay un capitán de navío que realmente es serio y les quiere meter en la cabeza es evidente que hasta aquí lo ha logrado porque hay jugadores que antes derraban a la pelota ahora ustedes se dieron cuenta que ya no pasa tan seguido que le dan la pelota a los contrarios Eduardo podrán jugar bien o podrán jugar mal como el primer tiempo contra Defensa y Justicia se ganó el respeto es un equipo muy serio déjenme mandarle un abrazo y un saludo también a Federico Sánchez Parodi que me dio una mano también para para sacar y le mandamos un abrazo un abrazo grande a Sánchez Parodi todos hablan bien de ese muchacho si la verdad que desde que llegó desde que llegó a prensa ha mejorado mucho y ha dado una mano muy grande realmente parece que el pibe está laburando bien por lo menos todos me hablan bien de ese muchacho podemos invitar uno de estos domingos que se venga a charlar de estas cosas del periodismo trabajando en el fútbol Eduardo vos sabés que me contaban el otro día y esto es muy importante muy importante atento a todos los que hacen las cosas de independiente el señor Cantero tiene hasta el 31 de diciembre para quedarse seguro que va a retener a Vidal a la avispa Velázquez y todos los demás vos sabés como es el tema vos los últimos 6 meses debés jugarlo que con quien te tiene contratado pero podés ya firmar con otro equipo que quiero decirte que Velázquez Marcelo Vidal deben terminar de jugar el independiente el 30 de junio pero eso no les obsta los pre-contratos esto te lo digo porque soy abogado y soy vicioso de que se hable los pre-contratos no existen son contratos viste como hizo Fredes con los Tigres que firmó el contrato antes de terminar su vínculo con el independiente bueno a partir del 1 de diciembre señor Marcelo Vidal el señor avispa Velázquez quien más está en esa condición Fabián Asma Asma y Samuel Cáceres si bien deben jugar independiente hasta el fin de su contrato el 30 de junio pueden ser ya fichados por otra institución abiertamente es decir vos sabés que hay un hijo de ellos que el cocodrilo que se duerme termina hecho cartera a cartero ya lo hicieron varias veces cartera que el cantero se avive que tome avivol o algo porque yo creo que si se les llega a irudar en este momento se va a arruinar una podrida bárbara no pero a mi hay muchas cosas más que me que realmente me tienen muy muy preocupado porque esto ya es un titanic a la deriva totalmente acá hay cosas que realmente me parece que la gente está dormida me parece que la gente con el tema de que independiente ya está en zona de ascenso se está olvidando de muchas cosas pero realmente acá están ocurriendo hechos muy muy graves yo espero que alguien trate el tema del balance con una pérdida de 63 millones de pesos lo que equivale a algo más de 5 millones de pesos de déficit mensual esto es una catástrofe total y ya seguimos amontonando porque antes fue Torondona después fue Lucas Enteiner después fue Comparada y todo le echa la culpa a que seguramente el que venga después le va a echar la culpa a Cantero pero yo me pregunto cuál es el límite yo me pregunto las anomalías que me entero que están valorizando en el balance unos terrenos que hay en la ruta 2 en el kilómetro 45 y un terreno cuyas tierras en Pergamino que lo tengo que contar porque yo estuve presente cuando la peña de Pergamino Fernando Bello siendo presidente de Guarocito que lamentablemente falleció hace dos años muy amigo fuimos con Pedro lo hizo a Pergamino y lo hizo a Pergamino porque esa peña le donó independiente la sede social la compraron y la escrituraron a favor del Club Atlético Independiente me gustaría saber en cuanto han valuado esas tierras porque quiero que la gente sepa que las tierras sin ser este peyorativo porque desgraciadamente tengo que decirlo esas tierras que están en Pergamino que son independientes entran en 6 macetas no van a hacer cosas que las llamó a los 2 millones de pesos porque esa sede social que tenía independiente lo de la ruta te lo expliqué por teléfono Eduardo no se puede vender no se puede usar las tiene pero no las tiene pero aparte fue arrasada por una inundación ah también fue arrasada por una inundación no sé si después habrán hecho algo más pero yo no quiero ni pensar que en el balance figure como un precio con un precio extraordinario esa tierra que no sirve ya para nada sino para sembrar papa yo ignoro si han levantado algún nuevo alguna edificación o algo pero la última vez que fuimos antes que falleciera Guerosito estaba arrasada la una era una casa común y silvestre que la agarró una inundación y la destrozó y a mí me están llegando informaciones que están evaluando en el balance las tierras con el kilómetro 47 en la ruta 2 y aquellas tierras de pergamino que apenas son unos poquitos metros cuadrados y si encima pensamos que el independiente se sigue yo ustedes saben muy bien que dije que no voy a hablar de cantero más y no lo hago si bien estoy marcando esto puntual lo tenemos que hacer no hablo más de cantero lo he cumplido lo he prometido pero yo me pregunto hasta cuando vamos a seguir con 5 millones de pesos mensuales de déficit hasta cuando un independiente se va a seguir practicando el nepotismo espero que si alguno no entiende que es el nepotismo sepan que favorecer y colocar en el club como empleados a familiares y amigos independiente es un ministerio tiene más de 500 empleados quiero dejame decir una cosa porque también hay que decirlo y esto es no es salir en defensa yo no soy ni soy en defensa de la comisión directiva ni tampoco soy es que le pega por pegar digo yo trato siempre de ser lo más neutral posible y ayer estuve justamente en la cabina número 12 del estadio de patronato de Parará y al lado tenía a Javier Cantero y algunos dirigentes más cuando terminó el partido bueno después lo que transpiré en esa cabina fue increíble eso es anécdota salí y estaba Daniel Fente y Rodolfo Ferro que son dos personas que están metidos en en lo que es el fútbol y las negociaciones independientes lo primero que le dije a Rodolfo le dije bajito le digo pónganse las pilas apuren y renueven con Vidal no se dejen estar me dijo estamos haciendo un esfuerzo hay mínimo detalles pero se va a solucionar y Vidal va a seguir independiente así que esto también lo tengo que decir obviamente esperemos esperemos pero esto no en alguna medida no deja de dejar que el otro sea gravísimo no no lógicamente pero como esto lo iba a decir antes que empieces con lo del balance Eduardo pero como empezaste hablando te quería interrumpir ustedes se acuerdan las denuncias que yo hice hace tres meses con lo de Cauterucci con otros jugadores más con ese que tuvieron a prueba inexplicable y que después lo rajaron y otros jugadores ustedes se acuerdan bueno yo no recibí ninguna carta documento nadie salió a desmentir nadie salió a decir que era mentira nadie desmente nada si en los azotes en la casa de Caifán te voy a decir más vos te acordás que yo hace 15 días dije que de Felipe había cobrado nada más que el medio agosto y algún boludo salió a decirme de todo que yo hablaba y no sabía que bueno esta semana se supo esta semana cobró septiembre de Felipe tenías razón Rizzo viste bueno hace alguna pausa si vamos a ir a una pausa porque si no no nos van a pagar vos desenchufa un rato el teléfono y preparalo porque en cualquier momento te llamo otra vez chau hasta luego chau Eduardo González si encima que está en la casa que no quiere ni trabajar por teléfono pero está con el inalámbrico si no vos sabés que después le explotan como le pasó el otro día se enojó González le explotó la pila vamos a ir a a la tanda cuando ya son las 23 horas con 14 minutos y River ya con 8 minutos 33 segundos sigue perdiendo en Quilmes y yo realmente a River es un equipo que no le tengo bronca pero me alegra mucho por Ramón Díaz creo que es el gran responsable uno de los máximos responsables de que Independiente se haya ido no tengo dudas que fue el máximo no el máximo de Javier Cantero el máximo Javier Cantero una medida tan simple y económica como el lavado de manos frecuente permite reducir hasta en un 50% las enfermedades respiratorias prevenir brotes epidémicos y disminuir el ausentismo escolar y laboral para lavarse las manos utilizar agua y jabón lavarse bien toda la superficie de las manos incluyendo muñecas palmas dorso y dedos además cepillarse bien debajo de las uñas frotarse las manos enjabonadas durante 15 segundos enjuagarse bien este es un mensaje del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ahora Telequino con Requino sortea y premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos Telequino con Requino lo conoces a Champeta Champeta alfajor bañado en chocolate con alma de dulce de leche ya está en tu kiosco Pedilo es muy rico ¿necesitas dinero? no busques más especial jubilados y pensionados empleados públicos y privados personal de vialidad préstamos en el acto desde 200 hasta 2000 pesos lo esperamos en Corona cooperativa de crédito 4 3 1 3 4 6 5 6 tiner t de tiner diluyentes removedores solventes alifáticos aromáticos y oxigenados alcoholes glicoles y clorados José Zavalo 845 Garín 0 3 4 8 8 4 5 8 0 0 8 tiner t de arroba ciudad punto com punto ar Anca lavadero industrial especialista en clínicas hospitales y empresas gastronómicas lavadero Anca Ciro Automotores concesionario Peugeot más de 70 años de claridad y transparencia Vicente López Libertador 1875 en colegiales Álvarez Tomás 1266 en Acazú En Urquiza Triunvirato 3565 y en Belgrano Cabildo 1411 Espacio publicitario La noche de Radio El Mundo cuando cae el día las noticias y el análisis salen a la luz Mira Quién Habla con Carlos Mira lunes a viernes de 20 a 21 por Mundo AM 1070 una radio de periodistas Ay pero que tarde y que se me hizo y me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno vamos a encontrar una solución Tancame ahí que en dos minutos estoy con vos No, no vos ahora te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Fin de espacio publicitario Seguinos en Twitter arroba Mundo AM 1070 Independiente de América con Eduardo González en Radio El Mundo Pasión por la información Si te querés comunicar con nosotros o querés hablar en directo con nosotros podés hacerlo como siempre al 4-1-2-1 8-9-2-4 4-1-2-1 8-9-2-4 nos podés llamar y te sacamos al aire Manuel ¿Qué tenías? Eh Hoy 8 de diciembre se cumplen 7 años del último partido en el viejo estadio Con gimnasio y bajujuy Así es y también ayer fueron 3 años del triunfo hoy la última alegría que tuvimos La única copa que independiente ganó por tiro desde el punto del penal Bueno como todos sabemos el buen momento que está atravesando el Ruso Rodríguez que ya lleva 8 partidos sin sin encajar goles 8 partidos con valla invicta 756 minutos es con esta cifra el primer arquero en la historia independiente con récord de valla invicta si no contamos el amateurismo si contamos el amateurismo sería el segundo recordar que en el amateurismo Pedro y Susi lo mantuvo el arco invicto durante 1101 minutos igual vamos a convenir que es en primera vez el récord no es lo mismo no mirá que corrijo algo hoy se cumplen 3 años de la sudamericana no ayer ah por 8 ah pensé que era el 7 no no corrijo para que no quede mal es irrelevante el dato y bueno y Jorge respecto de que si vos también hoy digo ayer con esto con esta valla invicta con este récord rompió el récord en la B nacional de valla invicta el anterior era este si es un buen dato este si es un buen dato el anterior era de Rubén Arezzo de 724 minutos en el arco de Rafaela en la temporada 94-95 además el historial del ruso lo favorece bastante en atajó en total 46 partidos y le convirtieron 41 goles esto es menos de un gol por partido y cerró el 2013 con 18 vallas invictas en 36 partidos o sea en la mitad y bueno se convirtió así en el primer en el arquero que durante más minutos mantuvo el arco en cero en el profesional de Inocio que pasó a Eduardo el vikingo Pereira que lo mantenía durante 642 minutos el uruguayo que era el arquero del equipo de Solari en el campeonato del 88-81 exacto que es que usaban los pantalones largos si señor pantalón largo bigotes y el pelo de ruros negros quien está en el 421-8924 buenas noches hola jorge quien habla carlos de liñas como te va carlos bien muy bien ahora que estoy escuchando que estaban hablando los récords de los arqueros si el arquero que más récord tiene en el fútbol argentino que jugando la primera vez era cepa un arquero que estuvo chicago bueno pero lo que dice acá Manuel era que el arquero de Rafael antes de haber sido si cepa fue antes bueno que nos querías contar dale sobre los refuerzos a ver más que nada viste que volvió un jugador argentino junior está entrenado en argentino junior provisoriamente quien el que es con Villalba no 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 se por eso te digo pasculi pasculici pisculici pisculici me hace colgar a comparada ese jugador independiente lo quiso muchas veces no era comparada que estaba emperrado con pisculici bueno estaba emperrado pero vos no lo veías como un jugador yo sabe que pasa solamente comparada lo veo estos años él solo yo no se ni donde jugó pisculici jugó en argentino junior no si pero después cuando se fue es otro gordo nuño dejalo en argentino junior no no es otro gordo le hago una pregunta ¿cómo es su nombre? Carlos le hago una consulta ¿cuánto hace que usted no le vea a jugar a pisculici? y hace 6 años bueno es lo que te digo es lo que te digo era un buen jugador a después un abuelo lo ves a Fred a Fred desde el 2012 después de argentinos se fue a Mallorca después a la David de Qatar y en el 2012 se fue al Shandam Lumeng de China ¿sabe cuántos partidos le jugó desde el 2012 esta hora? yo sé que hizo más de 100 goles no 6 partidos 3 goles sí pero si Carlos si no hace goles en China pará 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 Carlos si no hace 100 goles en el Emirato Árabe y en China no hace 100 goles no sé Carlos dónde lo leyó usted yo leí que tenía 212 partidos jugados y había hecho entre 212 partidos jugados 132 goles sí Carlos tenés razón vos boludo vos tenés estás hablando vos tenés derecho a decir lo que quieras vos querés que venga pisculici si tenés derecho ¿quién más querés que venga? o sea yo voy a lo que dale ¿quién más? ¿quién más te gusta? traer un delantero ¿quién más te gusta? pero si querés traer un delantero con los tres que tenés ¿qué vas a traer? uno de defensa y justicia es muy probable que se desprendan alguno Tengo a no llevar ya dijo que no no arregló con la oferta que no aceptó la oferta que le hizo el mirante Brown porque le traer uno tiene que traer uno uno mejores que los tres por supuesto igual mucho nos hace falta ¿no? también que pisculici no es delantero es un media punta sí juega de lo mismo que juega el Rolfi Montenegro es un media punta y para el Rolfi al lado de él aparte no es un tipo grande tiene 28 años nada más pisculici cumple 29 el 14 de febrero 18 de enero del 84 cumple 30 cumple 30 no ya es grande ¿es grande para vos? y para yo creo que para traerlo pensando en la primera la vuelta a la primera me parece por ahí que sí tendría que estar muy bien si está muy bien no pero bueno te voy a decir lo mismo que le dije el Rolfi en su momento ahora vos decís una cosa si está el 60 o 70% hace la diferencia pero yo no sé cómo está ahora vos decís una cosa pensá en ese y la bala de plata ¿en Caicedo? sí ¿con quién te quedás? con ningún pero bueno a ver para 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 vamos a hacer una Carlos si a mí me aseguran que pisculici está como jugador argentino sí por favor con un 60% de lo que jugó el argentino Junio ¿te parece que era tan un gran jugador de Julici Carlos? con un 60% de lo que jugó el argentino Junio parece que está pero no te parás la gente tiene razón te mando un abrazo grande Carlos y lo de Fred discúlpame sí lo de Fred anoche escuché en la transmisión que de Felipe lo quiere si lo dijo de Felipe acá hace un rato dice que lo quiere sí y es un gran refuerzo te mando un abrazo Carlos un beso grande a todos entre la declaración de Felipe y lo que acaba de decir Carlos creo que mi amigo el Kun Fantasma le agarró un ataque cardíaco con lo de Fred debe estar que sacas fuego por la oreja derecha izquierda el Kun Fantasma es uno de los ¿cuántos millones tiene un hincho independiente? 4 4 o 5 millones o el único que decía no lo agrande la de Felipe tiene de Felipe en su momento ahora ya claro tiene a 4 millones 999 mil en contra no puedo decir nada el gol de Quilme o Quilombo ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? igual hay corridas corren los jugadores de Quilme no sé qué hay porque habrán saltado la gente a la camiseta a ver si vas a parar la camiseta y todo eso como de costumbre bueno decía que no igual el Kun me avisó lo de Chávez siempre me marca jugadores el hombre sabe en esta muchos no lo tenían pero diga la verdad ¿quién tenía de Felipe que usted conozca si se lo haya dicho mucho antes? no, no alguna vez me tocó a mí alguna vez me tocó a mí lo dijo usted sí así que bueno vamos a escuchar a la gente tenemos otro enganchado al 41218924 ¿quién está ahí? sí ¿cómo te va? doctor Ruizos ¿cómo le va? habla Ricardo de Flores el otro día me presentó Borja ah Ricardo ¿cómo le va? ¿cómo está querido? bien, bien, bien le mandó su saludo a González sí déle saludo a González me conoce a mí Borja lo llevó lo mandó a su casa usted cuando llegó a su casa tenía la billetera tenía todo todo tenía todo todo hace 20 años que no iba a la cancha sí, sí estoy como nos mojamos yo por eso no me quería dejar quedar ahí sentado me quería llevar para arriba y yo no quise no, no, no yo al revés me dije yo que era dentro de la cancha y mi hija me tironeaba para afuera y me decía maricón pero con ganas bueno, cuéntale ¿qué tiene ganas de decir de lo que escuchó? vamos mirá, yo soy ciego independiente del año 37 tengo 85 años pero jugaba Ericko en ese momento sí, lo vi jugar Erick Maril de la Mata Ericko Sastre y Sorrilla ¿usted cuánto se quedó ciego? hace 20 años 17 años yo no le mire, yo trabajo con el doctor Eduardo Aguad que es el ciego más conocido acá de la Argentina porque ladra en radio después lo imitan pero bueno se la pasa cantando el viejo hace añares que cantaba en radio y él dice que no hay que decir no vidente hay que decir ciego ¿ciego? sí sí, yo soy ciego él dice no me diga no vidente por eso yo le digo directamente hace 20 que se quedó ciego con Independiente no se perdió nada vio lo mejor lo mejor lo mejor pero el otro día llevé una radio por eso me dice llévate la radio la paveta la tela empatada escuché con los oídos escuché lo más lindo de mi vida no me quería morir sin ir de vuelta a la cancha de Independiente no la vi cuénteme cuénteme la gente que no lo vio cómo saltaba Arsenio Erico era un malabarista era un malabarista no sé qué otro término ¿de verdad que le sacaba una cabeza a cualquier otro? a cualquiera ¿sabe quién tiene una edad muy parecida a la suya dice algo muy parecido? Julio Grondona cuando usted le pregunta Julio Grondona siempre dice que su más grande éxito de ídolo ha sido Arsenio el Grondona tiene mi edad y son pocos ya los que quedan que han visto a estos monstruos lo vio de la Mata también el hombre que y mirá el campeón del 38 y 39 fue Bello Lecce y Coleta Transalini Leguizamón y Martínez Marín de la Mata Rico Sato y Sorrilla ¿se acuerda del gol de de la Mata cuando inauguraron la cancha de River? cuando inauguraron la cancha de River sí señor no pudimos entrar a mi padre no pudimos entrar estaba lleno a la cancha y se veía una laguna que se veía de Monre y Libertador se veía la cancha de River en Bota andaban en el barrio de Cenevo que hay ahora qué bárbaro cuántos recuerdos yo de independiente estuve con Cantimpla no me acuerdo de que el hombre que le faltaban las piernas que estaba con las muletas en la calle el hombre también antes estaba el otro día nosotros con Bota en la quinta fila ahí justo en el medio de la cancha le dieron una platea pero antes pero Cantimfe igual andaba con la muleta caminando por toda la cancha andaba por el playón no sé si usted no hay más pobre Cantimpla debe haber muerto ya de un hombre sí murió 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 bueno éramos las barritas independientes pero el único que entraba a Grotti cuando íbamos de visitante era él y porque lo conocían todos sí pero nosotros pagábamos la entrada y tengo fotos con él yendo a la plata comía un asado ¿se acuerda de Chuenga? sí de Chuenga cómo no no sabíamos cómo hacía pero estaba en todas las canchas al mismo tiempo sí pero en la ciudad también murió sí no hace rato que murió el Chuenga sí fue una alegría el otro día cuando Bolsa me lo presentó a usted bueno me alegro mucho le felicito le pido que le dije le felicito a ser independiente le mando un abrazo grandote chau dale un beso grande a Grotti que un día hablé con él y él se lo acuerda de mí pero cuando cuando tengamos la chance llame cuando esté está enfermo Grotti escucho escucho está joneado pero va a volver va a volver tiene 15 años menos que yo es un pendejo sí pero es mucho chupi mucha salida Gonzalo mucho burro es un hombre que es complicado sí le mando un abrazo chau gracias chau buenas noches buenas noches un personaje este otro este otro sirve como el mío un día lo voy a hacer cantar a los dos no sé si es en mi programa o en el de ustedes pero lo voy a hacer cantar a los dos a ustedes no el nuestro ya se termina lo nuestro la cábala lo nuestro no termina nunca lo nuestro la cábala simplemente cábala dejame decir algo cortito el próximo viernes vamos a estar haciendo el último programa en Beruti 37 el Dion y Bar así que la gente que quiera ir usted tiene que pasar un aviso antes de hablar de lo suyo tiene que pasar un aviso del lugar donde trabaja en Campana del Infierno no no ah de qué el otro laburo va a estar el Chango Cárdenas ah claro el próximo viernes el próximo no no viernes 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 porque no empieza por lo que pasa más temprano el próximo viernes a las 14 el próximo viernes a las 14 horas mañana vamos a estar dando bien la información en Bia no no claro pero mañana porque estamos terminando de definir va a estar ¿quién va a estar? el Totipasman va a estar el Totipasman que la va a tener bien adentro el largo ¿te va a decir así usted? el Chango Cárdenas que va a tirar y la va a errar el gol va a estar también no me acuerdo ¿quién más será? Miguel Ángel Russo le van a dar las nuevas técnicas de conducción del siglo XXI y voy a hacer y voy a hacer la presentación yo va a ser en el Colegio Público de Abogados a qué hora tenés algo así que a las 14 horas a las 14 horas quien quiera sentir entra libre y gratuita nos esperamos claro no hace falta ser abogado el que quiera ir puede ir escuchar participar está bueno tener la posibilidad de escuchar a Bilagro y bueno gente que aunque no te guste no por favor son gente del fútbol hay la vida que escuchar a todos y de ¿sabes cuál es la ventaja que tienen los técnicos nuevos? como de Felipe Falsión y todos ellos que no entran más en la lógica de Bilagro Menotti aplica lo que tienen que aplicar y se terminó la joda ¿quién está del otro lado? buenas noches sí, buenas noches Ricardo de Casero ¿cómo te va Ricardo? muy bien muy bien estamos todos contentos ¿no? contentos contentos hacía varios varios buen tiempo donde estaba sentía esta sensación pero independiente después de muchos golpes que he tenido yo me comuniqué me comuniqué con ustedes la semana pasada tenía 58 años y yo viví la época gloriosa independiente he sufrido muchísimo lloré muchísimo con mi hijo el último partido que jugamos contra San Lorenzo abrazados y llorando hoy gracias a Dios me están devolviendo al lugar que nunca nunca debimos haber dejado le agradezco a los jugadores al cuerpo técnico creo que encontramos el rumbo creo que estamos en buen camino y si no ocurre un desastre lo que estoy viendo hoy en junio se va a concretar con la realidad no tenga ninguna duda decime dos refuerzos que te gusten no, no, no mira yo no quiero tocar refuerzos el tema refuerzo no, no yo creo que el equipo está bien justamente hay que comprar dos refuerzos para ya afrontar el año que viene coincidís con lo que digo siempre yo que tienen que ser eso que ya te sirvan para la primera división si, si, esto si yo te escuché hoy que lo dijiste y tiene que ser dos refuerzos de primera de primera para que quédense en el club y ya viste lo tengas afilado para el próximo torneo dos preguntas finales Caicedo si Caicedo no Fredes si Fredes no Fredes si Caicedo no te mando un abrazo un abrazo a ustedes gracias por dejarme hablar que tengan un feliz año lo mejor para ustedes para mi para mi querido y Alvarado Independiente te mando un abrazo de Gol de Lucha abajo de la visera gracias chao buenas noches Jorge dejame dar una información que tiene que ver con ayer anduvieron dando vueltas un video 4121 89924 el que quiera llevar lo atendemos bueno imágenes de dos hinchas en principio que ingresaron si ahí me estuve comunicando con el intendente de del estadio Independiente con Martino Companera para que me explique y me diga detalles me dice entraron por Mochini en la parte de obra y por ahí abajo rompieron dos faroles después fueron a la cabina donde van las autoridades de visitantes y rompieron tres vidrios después fueron a pintar y ahí lo descubrió el personal del estadio y se fueron digo y yo mi pregunta fue y como hicieron para entrar yo lo único que le pido a la gente de Independiente inclusive la barra brava que no tome represalia no se dejen de joder ya está hay que bancárselar y listo también le robaron trapos los de Independiente igual fue esto habrá sido dos que estaban aburridos pero se firmaron entre ellos la verdad que ahora cuando a ver para Gastón cuando vos vas a la cancha es una comisaría a la cancha bueno ahí le pregunté eso Jorge me dice rompieron una puerta abajo de la bochini hay un portero y un policía siempre en el predio ahí afuera tenía que haber un patrullero a eso la reveló el jefe de seguridad no se ve que se le rompió la rueda al que anda cantero y se fue en ese entonces por eso pudieron entrar ¿qué va a ser? 4 1 2 1 8 9 2 4 ¿quién está? sí, buenas noches doctor Rizzo genial Juan Pablo Calabrese mi nombre ¿cómo le va? mucho gusto muchas gracias por dejarme participar del programa baje la radio por favor hágame el favor sí ya la bajé estoy muy contento por supuesto por esta situación actual digamos que Independiente está en sanatorio y salió de terapia ¿no es cierto? pero no olvidemos el problema de fondo yo estoy feliz con los reportajes que le hicieron a Comiso a Felipe con este señor que habló recién yo tengo 60 añitos y también lo vi a Cantinflas yo me acuerdo todo eso pero yo no me olvido que estamos en la B nacional yo no me olvido que el presidente que tenemos actual tuvo tres oportunidades para sacarnos de esto y nos dejó en la B nacional tengamos memoria que lo peor que nos puede pasar es perderla seguimos con la deuda seguimos con el problema de fondo y coincido totalmente que si hay que traer a algo tiene que ser un refuerzo y de un retazo y de que será alguien que sirva para la primera el año que viene ¿no es cierto? entonces ¿quién le gustaría? que no nos tenemos que olvidar ¿quién le gustaría? no te escucho ¿quién le gustaría? refuerzo y bueno es muy difícil yo creo que tiene que venir gente que realmente sea para la primera vez yo no coincido con lo de Piculici como decía el otro señor porque Piculici como bien decía usted yo tuve la suerte de ver la liga allá en Dubái en los países árabes y es como jugar acá en aficionado de lo que era la categoría antes ¿no? así que si hizo 100 goles allá acá puede ser 5 o 6 yo creo que tenemos que buscar jugadores que realmente sirvan para lo que es independiente ¿no? a mí no me convence un apellido que ya tiene un tipo que ya viene roto jugado y viejo con el respeto como persona ¿no? por supuesto pero no creo que sea un jugador refuerzo Freve sí puede ser Caicedo no no me no me convence no 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 si ocuparía a Cupo lo traería pero si ocupa a Cupo creo que no creo que hay que traer bien las balas famosas balas de plata que la usen de una vez por todas es eso le mando un abrazo gracias igualmente chau buenas noches si usted quiere hablar con nosotros 4 1 2 1 8 9 2 4 dame 2 sale mi nombre es Roberto Floresta quería felicitar al técnico de Felipe es uno de los mejores técnicos que hay en el país me parece porque la verdad que hizo jugar muy bien independiente yo creo que en Albois también tuvo una brillante campaña y me parece que es lo indicado para ese momento independiente se habla de refuerzos realmente no quiero refuerzos porque estamos bien lo que tienen que hacer los dirigentes es pagar un buen sueldo a todos estos chicos que están surgiendo tenerlos contentos porque estamos bien no 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 gastemos el refuerzo además independiente no está en condiciones de gastar plata fijamos con lo que tenemos un chico si estamos con esto que vamos a andar bien gracias ¿quién está en el 4 1-2-1-8-9-2-4? buenas noches buenas noches Ariete Almagro habla ¿cómo te va? ¿qué tal? y bien bueno contento si se puede decir contento uno no puede estar contento hasta que nos ascendamos directamente todavía con mucha tristeza pero vamos a brindar tranquilo si Jorge yo me quiero relajar yo me quiero relajar pero ¿sabes que lindo? empató defensa empató defensa al final ¿sabes que de Felipe agarró el partido independiente 14 puntos de Banfield hoy estás arriba del crucero del norte ¿y a cuánto de defensa a 6 puntos no de defensa ¿cuánto quedamos? 3 de defensa creo que estamos a 4 a 3 a 3 a 3 de defensa independiente yo te digo que creo que va a ganar el campeonato no va a hacerte va a ganar el campeonato mira yo con ascender ya me conformo Jorge creo que el equipo se asentó yo te digo la verdad yo quiero salir campeón para cargarlos a los primos que no pudieron salir campeones mira Jorge yo te voy a decir a los primos los podemos cargar de por vida con cualquier cosa nosotros no hace falta que salgamos campeón en la B para cargarlo le llevamos 23 partidos mucho más campeonato mucha más copa mucha más gente mucha más historia no va a cambiar que salgamos tercero segundo o primero para cargar a ellos ellos se cargan solo no lo pueden cargar con nada así que en ese sentido ni te preocupes si bueno obviamente que el equipo se está sentando me gusta todavía tenemos que encontrar juegos de visitante ayer no se podía jugar en la cancha la pelota o sea el pasto estaba muy mal obviamente no se podía jugar canchas muy chicas de visitante pero bueno tenemos que encontrar el juego más de visitante pero bueno en cierto modo como decís vos terminamos el año bien con todo el año feo que pasó como arrancamos en la B porque arrancamos la primera 6-7 fecha estábamos en la B metropolitana en la zona de B metropolitana una cosa que no se podía entender yo pensaba que o sea uno pensaba decía ¿hasta dónde vamos a llegar? pero bueno por eso se dio vino de Ferri porque el primer partido le costó con Independiente que iba a haber después el equipo se asentó la verdad que se ve el trabajo de él así que bueno ojalá Dios quiera que si vienen los dos refuerzos yo no sé quién puede llegar a venir decime y el negro que se yo a mí no me gusta pero para recambio puede andar que se yo estamos escasos delanteros y Penco Menéndez nos falta un delantero por afuera en lugar de Caicedo me gustaría que venga un delantero por afuera como iba a venir Niel por ejemplo un tipo así que al final del cabo el central ni jugó ni había venido Independiente pero bueno eso fue un mal manejo de la dirigencia yo te voy a contar un secreto va a ser más fácil traer jugadores ahora porque ¿sabés qué pasa? cuando el equipo está ganando ya quieren venir más que antes cuando vos estás en el tobogán de la derrota no quiere venir yo no creo que haya sido un mal manejo de la dirigencia en esa esa fue una rey lo que hizo el representante se hizo bien el dolor no se lo dice pero el cine y lo del cine ¿qué pasó? ¿y lo del cine? es irrelevante lo del cine no se cayó la operación por el cine vos sabés que no lo defiende tampoco pero quédate tranquilo quédate tranquilo a ver que fue al cine esa historia fue real pero no es real que el representante de Juá como no me atiende que se fue al cine firmó concentrado no ya había todo arreglado por atrás una negociación no se puede caer por eso no por eso te digo por eso te digo si te viene a la tarasca vos sabés que podés ir al cine al Itaparo sí es verdad el representante quería más motivos códigos de que había hablado y cerrado que no está la tarasca acá es todo de palabra y con aval y la gente se va donde está la teca un abrazo grande gastón te escuché ayer el relato bueno muchas gracias te quedaste torturado te dolía te salía el saque de las orejas siempre ¿qué le pasa a Rolán? no no pudo viajar seguro que tenía un asado tenía que ir a comer algo él opta por una parrillita con chorizo escuchar el ato muy bien a veces te escucho con borsa en la semana yo escucho todos los problemas de partida a veces te escucho con borsa así que bueno yo le digo a los oyentes son todos los mismos te mando un abrazo grande chao Jorge chao buenas noches dame dos le habla a Hermes de Roque Pérez le quiero agradecer a Omar de Felipe y le quiero agradecer a los jugadores quiero escuchar a los agoreos que tuvimos durante todo el semestre los que pedían el cambio institucional los que pedían el golpe de estado los que promueven problemas los que no ponen un peso y ponen la cara vergonzoso por favor que el pueblo independiente se dé cuenta quién es quién y terminemos de haber exportado con la politiquería barata somos 3 millones a 100 pesos por persona que pongan 300 mil son 30 millones de pesos y la plata la tenemos que manejar nosotros para salvar el club adelante y no cambie el discurso que ustedes lo quisieron voltear gracias Cantero por traer a Felipe soy un serviente en primer lugar nosotros no quisimos voltear a nadie en segundo lugar cuando vos no sabías quién era de Felipe yo te decía que había que traer a de Felipe y en tercer lugar Cantero es el peor presidente de la historia independiente te lo vuelvo a repetir no nos agredan más nosotros decimos lo que pasa si ustedes no quieren que digamos lo que pasa no van a seguir diciendo que somos que dijo que somos destituyentes no sé a mí me gustan las minas si me volteo a alguien me volteo a una mina ¿te queda claro? está carito ¿no? lo que te digo 41218924 ¿quién está del otro lado? hola ¿qué tal? buenas noches soy Ariel de Rafael Castillo ¿qué tal doctor? ¿cómo te va Ariel? la verdad que hay que escuchar ¿sabes qué pasa de cada boludo que llama? perdoname que te dije no, no estaba escuchando recién y sí me imagino mira yo hago otra cosa te digo en Radio América compramos políticos si le pego al gobierno llaman y me dicen destituyente si le pego a Macri lo mismo que me dicen destituyente me llaman y me felicitan me dicen que me van a invitar a comer acá es lo mismo en el mismo sistema no entienden lo que es hablar independientemente y poder decir lo que está bien y lo que está mal debe ser por lo que dijiste vos Gastón perdónese viste que dijiste no fueron los dirigentes por tal cosa bueno ya entonces ahora nosotros estamos pegando la vuelta yo no quiero que sea un tatero independiente bajo ningún punto de vista al que habló que me inviten todos los sábados vamos a hablar en Radio América todos los sábados pido por favor que se vaya a cantero lo que pasa es que en este programa no lo puedo hacer tan abiertamente porque es un programa de fútbol y uno no quiere generar violencia pero en el programa mío que no tiene nada que ver con esto y si hablo un poquito independiente pido por favor que se vaya a cantero así que bueno perdoname Ariel no por favor bueno no mi opinión es que creo que tenemos jugadores de las inferiores y pueden ser futuros jugadores de jerarquía y habría que jerarquizar medio tonto pero yo tal vez el pocho insuba a nosotros como que nos gritó siempre los goles pero no estaría más que se junte un poco con Montenegro ¿te gustaría a pesar de la edad del pocho? me gustaría para potenciar los pibes a ver para este momento que vos solamente tenés dos compras o para julio ¿para cuándo me lo dejas? no no para ahora ¿por qué? porque potencian los pibes y ya no va a servir para primera si ascendemos y el tema es que no sé cómo está desconfío de cómo está físicamente el pocho si si esa es la realidad por eso te decía si te lo termina largando vele quedate bien tranquilo que no está bien vamos a ver si el domingo juega ojalá ojalá que venga por lo menos para potenciar pero no es una cuestión del pocho que había tenido problemas con el cuerpo técnico no con la dirigencia el pocho y bueno es un problema con el pocho con la dirigencia de vele vos sabés el pocho me gusta pero no para este momento sino para julio cuando vos podés decir bueno puedo traer dos o tres claro acá tenés dos para traer nada más me parece que el puesto vele independiente está cubierto si si también pero bueno una óptica y por supuesto también el lado de la defensa porque Morel Tula se van a ir y Velázquez también en su momento en julio se van a ir entonces está yendo un refuerzo por ese lado después del tema de Caicedo y el negro puso mucho huevo pero no sé si está para la altura independiente y Fredes y Fredes bueno hay que dar una oportunidad aunque también si viene después de una lesión nunca son los mismos yo me acuerdo yo si tengo 30 años 35 años y lo diga a Gustavo López bueno y Gustavo López era una cosa y cuando después de la lesión pasó a ser otra no no pero igual en una gamba es más que caíse olvidate viste te quiero decir por Fredes no es lo mismo después de un armamento porque este libro lo armé yo porque no ocupa plaza por eso yo dije de Fredes no 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 qué sé yo te mando un abrazo bueno chau si tu amigo como siempre que escucha que tiene una zanahoria en la oreja Dani me dice porque no pasamos el gol independiente la voz de Gastón porque ya lo pasamos Daniel capaz que el programa ha empezado siempre nos reta siempre nos reta yo lo tengo bloqueado Daniel vos lo tengo bloqueado en Twitter porque te reta porque estaría enamorado de mí todo el domingo me puteaba a mí también pero no yo no lo bloqueo porque es un hincha independiente de aquello pero como le digo siempre no escucha no escucha entonces cuando no escucha me pregunta abrimos el programa con el gol de Marcelo Vidal en la voz de Gastón pasalo de nuevo Ale si lo tenés a mano lo podemos pasar dale dale así Daniel se pone contento si no dice que yo me enojo con él después llama el programa de bolsa y me putean el programa de bolsa no sé a ver lo tenés Ale dale no pero por eso digo yo siempre digo lo mismo Montenegro juega cuando el equipo juega bien y no al revés Montenegro juega cuando Pizano lo hace jugar esa es la realidad de Montenegro el pelotaje no 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 ¡Gol! ¡Que Independiente! ¡El remate de Marcelo Vidal! Estábamos distraídos porque todavía no se hacía efectivo el tiro libre, independiente. Se ve que dio la orden, durmió patrocinado, volvió adelantado a Marcela y como lo tiene acostumbrado, como uno no conoce, a Marcelo Vidal con ella pegaba el gol de Marcelo Vidal. Independiente se hace fuerte en Paraná Independiente 1 Patronato 0 Marcelo Vianne Bueno, ¿le gustó? Le gustó, me alegro mucho Excelente el trabajo de Bebiracua Excelente nota hoy con Te Felipe, gracias a él Tenemos a alguien enganchado en este momento, sí Hola Jorge Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal? Ezequiel, de la noche usted habla ¿Cómo estás? Bien, primero felicitar a Gastón Gracias Hizo una transmisión espectacular ¿Lo escuchaste? Sí, cómo no lo voy a escuchar Y segundo, te quiero hacer una consulta que no te la hizo nadie ¿Cuál? ¿A mí? Sí, te explico el miedo que tengo yo, ¿viste? Por el presidente y por los dirigentes que nos están comandando en estos momentos De Felipe, ¿está el día con el sueldo? ¿Está cobrando? Ya me expliqué De Felipe había cobrado nada más que el mes de agosto Los 15 días de agosto La semana pasada habría cobrado el mes de septiembre Ajá, no, yo te pregunto esto De hecho yo tenía el dato que fue, dijo por favor muchachos, páguenle a mis colaboradores Porque los muchachos no pueden aguantar Bueno, pero había cobrado el mes de septiembre Ojo, también te digo que sería más o menos lo que tiene atraso todo el fútbol argentino Como digo una cosa, digo la otra Cobró, cobró el mes de septiembre, yo te lo confirmo Quedaría octubre y noviembre porque diciembre digamos a mes vencido Así que bueno, son dos meses Claro, no, yo le pregunto porque nosotros somos especiales en cometer errores y matanas No voy a hacer cosas que en enero o fin de enero le salga una oferta importante y nos deje pagando, ¿no? Yo no creo, me parece un tipo muy serio de Felipe Claro que si no cobra, viste, estamos de acuerdo, cobrá Si no es comunista, acaba de tener un hijo también, viste Claro, 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 ese es el problema que tenemos Así que bueno, yo soy un fiel oyente de ustedes, lo sigo escuchando acá continuamente Dale, decime, ¿quién crees que venga? ¿Fred Caicedo te gustaría? Y Fred es del club, viste, es un pibe que es más hincha e independiente que cualquiera de nosotros Yo lo quiero, Fred Y Caicedo, y Caicedo es un cómico, te explico Yo tengo un gato que está rango y le puse Caicedo de nombre, ¿me entiendes? Claro, Jorge, ¿me entiendes? Por lo menos no se ríe un poco, tráelo también, lo dejamos ahí en el banco, ¿eh? ¿O no? Te mando un abrazo Para matizar, le mando un abrazo Y bueno, si no hablamos antes, muy buena Navidad, mejor año Igualmente para todos, sí, para la familia de todos ustedes Un abrazo grandote, sí, al último que voy a sacar, al 4, 1, 2, 1, 8, 9, 2, 4, si estás llamando Lo está ahí, Juan, lo está envolviendo Dame dos, por lo tanto, mientras tanto, ¿vale? Soy un serviente, seguidor de ustedes Y les quería hacer una preguntita que me tiene bastante preocupado Omar de Felipe, ¿está cobrando el sueldo? ¿Está al día este muchacho? Porque para nosotros, en estos momentos, creo que es Dios Y me preocuparía mucho, ¿no? Que se tenga que ir o que un día cierre la puerta diciendo que no cobró un peso Hola, hola, Walter, ¿sálante? Estoy conforme con el técnico de Felipe, pero me preocupa Cuando le preguntaron si lo tenía en cuenta Adrián Fernández Dijo, sí, que va, que ya va a tener un lugar en equipo Que se tiene esmeral Y piensa que Martín Benítez va a romper cualquier defensa Y va a ser el win veloz que necesitamos Y yo creo que se lo presentaron al revés Que Martín Benítez es peticito, gordito y ven Fernández de alto y paraguayo Para mí es un problema de representante con Adrián Fernández No puede ser que no esté ni en el banco Gracias Más allá de eso, el técnico tiene que hablar bien siempre de los jugadores No puede hablar mal, que le va a decir que usted es un cachivache Señor, le tiene que decir que es el mejor delantero del universo Al 4-1-2-1-8-9-2-4, ¿quién está? Hola, ¿qué tal? Jorge, Damián Damián, ¿cómo te va? Buenas noches Gastón, ¿qué tal? Gastón, Gastón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gastón, Damián habla, el vecino de Alberto ¿De qué Alberto, Damián, perdón? De Alberto Dulero Da la dirección De Gerlí, de Gerlí, Gastón Ah, Damián, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien, todo bien Contento, contento no, se puede decir tranquilo Se puede decir tranquilo Porque es una obligación para nosotros ascender No hay ninguna duda al respecto Creo que lo tenemos ahí que festejar Ese día tenemos que aplaudir y dar la vuelta y volver a casa Yo creo que sin vuelta olímpica inclusive Claro, no, dar la vuelta al canal Ah, la vuelta al canal, agarramos los coches y nos vamos a casa, decimos Claro, eso, eso Es un concepto que hasta cuando ganemos una Libertadores Cuando ganemos el campeonato en primera Yo te digo la verdad Un gol como el de ayer, yo lo grito en primera Sí, no, los goles los grito todos No, 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 hay goles que yo no los grito Pero goles como el de ayer Gol como el de Valdez el otro día Son goles para gritar Estamos haciendo buenos goles independientes, viste Sí, lindos goles Pocos pero buenos Con el técnico la verdad que estoy muy contento Muy contento Hoy demostró que es un caballerazo aparte No, aparte como habla, como declara La serenidad que transmite Che, Damián, ¿quién cree que venga? Mirá, como primera y principal Federico Insú Ah, tío, sabés que yo no estoy de acuerdo Pero bueno No, yo creo que le va a dar el fútbol que nos falta El último toque ¿Quién más te gusta? Ese lujito, a mí me gusta A mí me gusta Me representa como el club de fútbol que me gusta ¿Freder sí? Eh, Freder sí Y Caliceo si no ocupa, cupo sí ¿Los dos si no ocupan cupo o Freder? No, Freder sí Yo creo que puede ser Para jugar al lado de Vidal Puede ser muy importante en el primer toque En el primer toque a un costado En el primer toque a Montenegro, a Insúba Yo creo que puede ser importante ahí Yo creo que ahí puede ser importante Y si me decís otro refuerzo Es un central, ya pensando en primera Ya pensando en primera Sí, un dos Un dos La gente de repente se tiene que sacar la venda Tenemos el dos más desordenados del fútbol argentino Bueno, en tu lado vos sabés que Si llegáramos a volver a primera Habría que darle las gracias Por ahí ofrecerle ya El quedarse en los inferiores Lo que vos quieras Sí, la verdad Para mí es un tipo que me dio mucha garra La entrega no se la discuto Después de estar agradecido Pero me parece un tipo desordenado 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 tácticamente Ayer el primer Ayer lo veo pasando al 5 El primer tiempo de estuda fue malísimo Malísimo Y bueno Y el refuerzo independiente fue la viva de Laque O sea que el cantero también tiene que meter mano ahí No, el cantero tiene que meter mano Se tiene que tomar el buque bus El buque bus Si la gente no tiene memoria Capaz que ascendemos La gente se pone contente y nos vota Porque la gente independiente Se tiene que hacer cargo Que los últimos 3 mandatos Nos votamos nosotros Nos gustan nosotros Yo te diría los últimos 4 Bueno, nos pusimos nosotros Nos subimos también a Ducate en Ceren adentro Eso nos pusimos nosotros también Te mando un abrazo también Gracias, gracias por transmitir A la gente todo lo que siente independiente Ale, ¿cuánto me queda? De tiempo Cuatro, dame dos Carlos de Belgrano Para el programa Independiente de América Bueno, primero una alegría Que el señor González está de nuevo al aire Escucho su voz Parece que está bastante bien Pero bueno, pone contento Pero bueno Lo único que le digo De la entrevista bárbara Que le hicieron a nuestro técnico Escuchen lo último que dijo Que habló muy bien Pero lo último fue importante Todos juntos Todos juntos Hay que sacar Independiente de abajo Sí, un mensaje para Rishi González Habla Diego Vicente López Sí, la verdad Para agradecer la nota Que le hicieron a De Felipe Y para hacer un paralelismo Gallego asumió en la fecha 5 igual que De Felipe Pero cómo se nota Cuando uno Es un vende humo Y cuando uno es un gran técnico Como De Felipe Es la mejor incorporación De Independiente En los últimos 15 años Junto con Falcioni Los dos mejores técnicos De Independiente En los últimos 15 años Y ojalá nos enseñe A que nunca más Pase por Independiente Los vende humo Como Menotti Como Gallego Como Ramón Díaz Y no gente de la Uro Como los Falcioni Y los de Felipe Gracias Cómo me gusta este mensaje Qué de acuerdo estoy Tengo uno más ¿Quién está del otro lado? Tenés 10 segundos Decime qué querés Y nos vamos Hola, buenas noches Que soy acá Eduardo Martínez Dale, Eduardo La verdad que estoy Muy contento Con la nota de Felipe La verdad que me sorprendió Un tipo que no lo conocía Lo conocía solamente Por la cinta de Quilmes Trabajó mucho En este equipo Le levantó un montón La verdad que honestidad Trabajo El sacrificio Y bueno Yo creo que Independiente Va a salir Campeón en la segunda rueda Se van a quedar todos A sacar de Defensa Justicia Crucero Banfield lamentablemente Que no hace fuerza Pero bueno Le tengo a este equipo ¿Quién te gustaría que venga? Vamos Y... Fredes ¿Fredes Caicedo? Bueno, lamentablemente Fredes ya 10 años Independiente Y no... Nada Si el pocho inicio Porque no tiene 10 Independiente No tiene 10 Evita un 10 Y... Yo no debería De tenerlo aquí Ciego Te mando un abrazo Me quedé sin tiempo Bueno, gracias Chau, queridos Buenas noches Y nos vamos Nos vamos yendo Se terminó la primera rueda Se terminó esta parte grande Del campeonato Se terminó la... La época del acostumbramiento De Independiente A la primera nacional ¿Qué te deja la B? Gastón, ¿qué les deja chicos la B? ¿Qué conclusión sacan de todo esto? Una categoría muy difícil Porque Independiente no está acostumbrado Pero me gustó mucho últimamente Hace 10 partidos Que Independiente no pierde Le va agarrando el ritmo Esto no pasaba hace 5 años Y que asumió de Felipe De los 17 partidos 11 con Valle Invicta Y de eso estamos hablando De primera división Esto no había... Está bien Pero son los mismos... No pasó nunca Que es una película de terror Son los mismos jugadores que antes Y termina el año también Siendo el equipo con La Balla menos vencida, ¿no? 13 horas en contra nada más Bueno, no, no Nos estamos yendo La semana que viene Estamos acá de nuevo Realmente yo le agradezco Mucho a Gastón Que ha puesto lo suyo Para que la nota de Felipe saliera Omar de Felipe No suele hablar con nadie En realidad habla con todo el mundo Pero quiere que lo vayan a grabar Al predio Porque él tiene... El en el chiquito Ha empezado a cambiar pañales de vuelta Hemos tratado de demostrar Que buen tipo es Y la capacidad De dirigir un plantel Alguien que alguna vez Estuvo con un fusil en las Malvinas Y se anima a tener un hijo A los 50 años Porque sabe perfectamente Lo que es la muerte Les mando un abrazo A todos Y la semana que viene Trataremos de seguir haciendo las cosas Y de reemplazar a Eduardo González Lo mejor que podamos Un abrazo grande para todos El campeón